Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión virtual. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que son presentaciones online. La finalidad de esta sesión es darles a conocer las herramientas, trabajar el paso a paso cómo construir una presentación utilizando cuatro principales herramientas, las cuales son, vienen a hacer Google Slides, vienen a hacer Prezi, Genially y también lo que es un poco de lo que es Powtoon. Durante la sesión vamos a estar respondiendo a cualquier consulta que puedan estar presentando referente al manejo de estas herramientas, las cuales son muy interesantes. Bien, como primer punto tenemos lo que es Google Slides o Google Presentaciones, como también lo es conocido. Esta es una herramienta que les va a permitir realizar diversas presentaciones en la nube, facilitándoles el poder compartirlos. Una de las ventajas es al ser gratuito, nos permite trabajarlo en línea y compartirlo. Tiene un generador de historial, podemos ver los cambios que están realizando los participantes, trabajarlo colaborativamente. Y en cuanto al manejo, es sencillo, no es nada complicado, pero sí podemos acceder a través de las cuentas de Gmail. Nosotros para poder acceder a esta herramienta, lo vamos a poder trabajar desde el correo electrónico. La sesión del día de hoy va a ser bien práctica. Por eso, por favor, les pediría estar atentos. Y si tienen cualquier consulta, me comuniquen. Bien, nosotros tenemos nuestra cuenta en Gmail, como hemos estado utilizando para acceder a la plataforma, tenemos esta cuenta, en la cual, aparte del correo electrónico, cuenta con una gran variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser accedidas ya sea por la página web oficial o a través del correo electrónico. Bien. Nosotros, para poder acceder a las aplicaciones del correo electrónico, deberemos dirigirnos a la parte superior y vamos a encontrar los nueve puntitos de aplicaciones del correo. En ella vamos a poder acceder a la gran galería de aplicaciones con las que cuenta, o puedes acceder a través de tu cuenta de correo electrónico. Una de ellas es el Drive. El Drive es una aplicación, bueno, vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál creen que es la finalidad del Drive? O sea, pueden escribirlo por el chat, por ejemplo, para ir conversando un poco durante el desarrollo de esta sesión. A ver, vamos a ver. Perfecto, profesor Justiniano. La principal finalidad del Drive es básicamente un servicio de almacenamiento en la nube, el cual nos va a permitir almacenar nuestra información y acceder a ella desde cualquier lugar. Las cuentas gratuitas en Gmail nos dan un espacio de almacenamiento en la nube de hasta 15 GB. También existe una versión de pago que nos permite acceder a una mayor cantidad de almacenamiento. Bien, nosotros debemos ejemplificar, por ejemplo, estoy ingresando a los nueve puntos de aplicaciones del correo. Me estoy dirigiendo a la opción de Drive. Esto es mi Drive. Nosotros debemos tener en cuenta que el Drive es como si fuera nuestro equipo de cómputo, en el cual es nuestro, digamos, un disco duro que tenemos en la computadora, en el cual podemos tener la posibilidad de crear carpetas, almacenar nuestros archivos, organizarlos y almacenarlos. Una de las recomendaciones que normalmente brindo cuando se trabaja con Drive, siempre debemos tener un orden, para así no estar perdiendo nuestros documentos. Por ejemplo, yo si quiero empezar a trabajar con el Drive y empezar a compartirlo con mis estudiantes o trabajarlo con mis colegas, puedo trabajarlo y desglosarlo en base a, en base a carpetas, las cuales nos va a permitir compartirlos o trabajarlo de manera simultánea. Bien, para este caso voy a crear una carpeta, para hacer este ejemplo práctico. Y voy a poner mis presentaciones, por ejemplo. Yo las estoy creando aquí. Tengo una carpeta de presentaciones, como se puede almacenar. Además, tengo otras carpetas previamente creadas. Si yo hago un doble clic a esta parte, tendré la posibilidad de utilizar este lugar para poder ordenar, digamos, mis archivos, presentaciones para este caso. Nosotros, aparte de cuando hacemos nuevo y generamos una carpeta, tenemos la posibilidad de generar otros archivos. Como pueden ver, tenemos lo que es documentos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos, los mapas, las páginas web, entre otros. Esto nos va a permitir organizarnos un poco mejor. Para este caso, tengo la opción de lo que son presentaciones, por ejemplo. Al hacer un clic, nos abre esta opción, en la cual nos crea una presentación en blanco. Ahora, por ejemplo, si en caso yo me voy a los nueve puntitos nuevamente, y me desplazo un poco más, no necesariamente paso por Drive, sino ya tengo el acceso también a las aplicaciones como presentaciones. Pero para este caso, hemos utilizado esto debido a que, cuando nosotros nos ubicamos en una carpeta y creamos un nuevo documento, cuando nosotros guardemos este archivo, automáticamente se va a ubicar en esa zona. Sin embargo, cuando utilizamos el acceso directo a presentaciones para que nos cree, normalmente tendremos que mover la presentación a una carpeta en específica, ya que nos crea directamente en la raíz de mi unidad. Para crear una presentación, es sencillo, profesores. Simplemente, como primer paso, asignarle un nombre. Presentación 01. Presionamos Enter. Y sale ya el término de guardado. Guardado en Drive. Si yo guardo mi documento, mi carpeta que he creado, aquí se ve mi presentación. Como mencioné anteriormente, si en caso quiero mover, acá aparece una carpetita con una flecha. Hacemos clic en mover y ubicaré donde quiero que se ubique mi presentación para moverla. Como ven, la interfaz en presentaciones o el Google Slides es muy similar a lo que era el Office 2003, aproximadamente. No tiene una interfaz tan desarrollada como normalmente se está pensado en lo que es PowerPoint, que es lo que podemos acceder a través de Microsoft, pero sí podemos trabajar sin ningún inconveniente. Nosotros, al tener una cuenta en presentaciones, tendremos la posibilidad de asignar un tema, como se puede ver en este caso. Por ejemplo, voy a utilizar este tema de aquí. y automáticamente le va a dar un estilo, una perspectiva a mi diseño. Si yo deseo cambiarlo, de igual manera como funciona en el PowerPoint, puedo realizar ese tipo de cambio. La generación de diapositivas es muy similar. Simplemente presionamos la tecla Enter y se van agregando todas las diapositivas que crean necesario. Si yo le pongo aplicar diseño, tengo la posibilidad de generar un nuevo diseño en base a la estructura de mi documento. Ya no trabajar en base a títulos o título y texto, título y imagen, sino puedo ir agregando elementos adicionales en base a mis necesidades. Aparte de esta opción de temas, también cuenta con las mismas opciones que viene a ser lo que es el PowerPoint. Tenemos la opción de insertar imágenes, cuadro de texto, ingresar un audio, un video. Tenemos la posibilidad de ingresar gráficos, tablas, organigramas, que normalmente se van enlazando con otras aplicaciones. perdón, perdón, profesores, a ver. También tenemos la posibilidad de generar transiciones, transiciones sencillas porque podemos aplicar a nuestras diapositivas para que tenga un desplazamiento mucho más sencillo al momento de presentar estas diapositivas. Por ejemplo, si nosotros agregamos una presentación, por ejemplo, presentaciones, por ejemplo, online, y podemos sacar a final si deseamos un, nos damos, mi nombre, por ejemplo, como autor. Yo estoy generando. Si necesito agregar una imagen, me voy a la opción insertar, imagen, y aquí tengo diversas opciones. Si yo quiero trabajar directamente desde mi drive, puedo utilizar imágenes que tengo cargadas en el drive. Si tengo activado mi opción de fotos del correo electrónico que se vincula con el celular, puedo acceder a mis fotos, puedo ver, usar un enlace web para vincular una imagen, tomarnos una fotografía utilizando la webcam del computador, buscarlo directamente a la web o subirlo desde el ordenador. Para este caso, subílo desde el ordenador, selecciono mi archivo y debo cargarlo. Para este caso, por ejemplo, aquí me está saliendo un error debido a qué? Al formato de esta imagen. Esta imagen está en un formato diferente a lo que viene a ser JPG, PNG, por eso nos está saliendo un error. normalmente podemos utilizar la misma imagen convirtiéndoles o cambiándoles formato, como se puede ver en este caso. Para realizar estas opciones de cambio de formato, existen aplicaciones que nos van a permitir ayudar a realizar estos casos de ser necesario o también podemos utilizar cambiando la extensión al momento de tratar de descargar una imagen. Si nosotros, por ejemplo, queremos ingresar o insertar, digamos, un video o un audio, podemos seleccionar simplemente, por ejemplo, audio. Lo que va a hacer es va a buscar un audio que pueda tener en mi computador y poder subirlo. Si en caso no lo tengo, tendría que cargarlo a mi cuenta en Drive. De igual manera para el caso de video. En caso de video, tengo la opción de ubicarlo desde Drive, como se ve en este caso, que por ejemplo están las presentaciones o grabaciones que ha habido de las clases o también puedo buscar directamente en YouTube, por ejemplo, o poner presentaciones online. Si en caso yo ya cuento con el video que he escogido, simplemente, por ejemplo, pegaría, no buscaría el término, sino pegaría la dirección web y lo ubicaría dentro de mi cuadro de trabajo. por ejemplo, para este caso, el diseño que más me conviene es el de aquí. Ya tengo este elemento y como pueden ver, he agregado mi video de manera online para poder visualizarlo junto con mi presentación de ser necesario. Cuando nosotros cargamos un video, nos aparece un panel de reproducción en el cual yo puedo configurar la hora de inicio y la hora de finalización del video y también cómo se va a reproducir. Si se va a reproducir automáticamente o se va a silenciar el audio en este caso. También tengo posibilidades de rotación, de ubicación y si en caso quiero agregarle una sombra. Para este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es que solo dure 56 segundos esta parte del video. Así, cuando yo le doy play, solo va a durar el tiempo que se ha marcado. Por eso hay una línea aquí que nos realice esa alerta, por ejemplo. Hasta ahí, por ejemplo, se quedaría el stop y pasaría a la siguiente diapositiva. Como ven, el ingreso de información es muy similar a lo que es PowerPoint. Podemos organizar otros elementos, podemos generar, saltar, ejemplificar nuevos fondos, por ejemplo, si quiero cambiar el fondo, puedes coger un nuevo color diferente o elegir de ser necesario una imagen. Por ejemplo, para este caso, voy a subir una imagen, por ejemplo, este de aquí. Como ven, se está cargando la imagen y ahí tengo, por ejemplo. Ya le ponen una imagen en vez del fondo negro que originalmente estaba trabajado. Por lo general, los temas de PowerPoint, o perdón, de Google de presentaciones, están enfocados a pequeños diseños y colores. de ser necesario, como hemos apreciado, podemos cambiarlo por una imagen al ser necesario este cambio. También tenemos la posibilidad de generar formas, agregar otros elementos. Por ejemplo, si yo quiero insertar un diagrama, me da la opción de generar un diagrama en base a lo que esté necesitando. Por ejemplo, puedo utilizar este tipo de diagrama. Aquí ya tengo la opción de disculparse. Gracias. Disculpen. Bien. Tenemos la posibilidad de, al agregar un gráfico, podemos ir editándolo y personalizando de acuerdo a lo que estemos necesitando. Puede ser una comparativa o algo similar que estén necesitando al momento de utilizar la presentación. También tengo opciones adicionales, por ejemplo, de lo que es el WordArt, que es un texto para hacerlo un poco más atractivo. Por ejemplo, gráfico 1 y me lo genera de esta manera, al cual también puedo ir personalizando, cambiando el color en base a las necesidades que puedo estar necesitando. Como si fuera un gráfico de WordArt que anteriormente era utilizado mucho en lo que viene a ser Microsoft Powerpoint. Una de las opciones también que cuenta normalmente todas las aplicaciones del correo electrónico es la opción de complementos. Si nosotros nos dirigimos a las siete opciones, complementos, descargar complementos, podremos ingresar y validar una gran variedad de aplicaciones adicionales que se van agregando a nuestra cuenta de Drive, por ejemplo. En este caso, la cuenta de PowerPoint. Por ejemplo, si yo quiero tener un editor de ecuaciones directamente, trabajarlo desde mi cuenta de Google Presentaciones o Google Slides, acá tengo una opción que se llama Squash on Editor. Simplemente hago clic en instalar. En este caso, la instalación no se realiza en el computador, sino se realiza directamente a mi aplicación del correo que estoy utilizando. Me pide que valide mi información. Me pide permisos de instalación y hago clic en permitir. Como ven, se genera la parte de la instalación y aquí me da una opción que dice ¿Dónde encontrarás la ecuación? Me dice puedes encontrar en estas ubicaciones. como complemento de presentaciones en tal sitio que es Add-ons. Por ejemplo, para documentos también que nos permite también usar esta aplicación también lo tenemos en esa misma zona. Hacemos clic en listo y lo cerramos. Después de esto, si me vuelvo a complementos, acá tengo Equation Editor. Hago un clic en esa parte y aquí al lado derecho tengo el panel para poder ir ingresando en mis ecuaciones las cuales van a ser insertadas directamente a la parte de mi presentación. De esta manera puedo inclusive potenciar mucho más lo que son presentaciones. Otra opción que es muy interesante al momento y esto normalmente puede ser utilizado cuando nosotros dictemos alguna ponencia o algo similar por ejemplo. Es la opción de por ejemplo Presentar. Si nosotros hacemos clic en Presentar como pueden ver me da en pantalla completa y puedo ver mi presentación pero si yo cambio esta opción a lo que se denomina vista del presentador como ven tengo dos ventanas en este caso voy a irme a la presentación uno tengo la ventana en este caso del presentador y tengo la ventana de donde está la parte del narrador donde podemos colocar apuntes de ser necesarios para nuestra presentación pero hay una herramienta muy interesante que se llama herramienta de audiencia si yo hago clic en esta opción por ejemplo hago clic en esta opción me da la posibilidad de comenzar una sesión ¿qué es lo que realiza esta opción? lo que nos va a permitir es activar un enlace web en la presentación como se ve en este caso el cual yo voy a poder activar o voy a poder recibir preguntas por parte del público para así por ejemplo potenciar mucho más mis presentaciones si en caso es un público un poco más grande por ejemplo si yo ingreso a la dirección web que me sale ahí en en la presentación voy a poder ingresar a dicha sesión un momentito slide.a.go 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 yo ahorita les voy a mostrar por ejemplo en este caso lo que tengo es esto por ejemplo ingresar a la dirección web si desean para efectos prácticos pueden ingresar yo les voy a facilitar el enlace por el chat en mi caso por ejemplo porque está en el chat que les he pasado porque se ve tan larga la dirección porque ya me he identificado yo simplemente puedo escribir la pregunta explicar la parte uno de la presentación me sale el nombre de pregunta si yo quiero puedo marcarme como anónimo y pongo enviar por ejemplo lo que ocurre cuando las personas están enviando estas preguntas al orador que está utilizando la presentación le va a empezar a llegar estas opciones como pueden ver si yo quiero puedo utilizar más participantes y lo que va a ocurrir es por ejemplo el gráfico voy a hacer más ejemplos de esta parte y aquí por ejemplo como ven está empezando a generar las preguntas que vamos a ir recibiendo por ejemplo y si nosotros podemos tener una opción digamos de me gustas nosotros podemos darle por ejemplo más opciones por ejemplo si le van dando like digamos a estas presentaciones o a estas opciones podemos ir dando preferencias a las respuestas que se pueden ingresando para este caso y ya vamos acá las personas que están ingresando están empezando a votar digamos para las preguntas que quieren que se responda con mayor urgencia para este caso si nosotros estamos usando esa presentación dijimos vamos a dar respuesta a la participación de tal persona hago clic en mostrar me sale de esta manera en la misma presentación se agrega esta pregunta y simplemente ya podemos ir dando respuesta a los mismos utilizando esta opción de la herramienta de presentaciones acá está de la opción del narrador si yo quiero mostrar la otra pregunta de igual manera se puede sustituir durante la sesión y puedo ir navegando y trabajando sobre esta parte una vez que ya no quiero seguir recibiendo el orador simplemente se activa esta opción como pueden ver desaparece el enlace y ya ya no continúa esta parte muy bien supongamos que ya terminó la presentación salimos de la presentación y ya está y queremos por ejemplo reutilizar la presentación que hemos elaborado si vuelvo a utilizar la opción de la vista de orador en este caso nuevamente y me vuelvo a audiencias me da estas dos opciones ¿verdad? continuar con la sesión reciente que quiere decir honesto con las preguntas anteriormente almacenadas las va a tener listadas para que igual sigan votando las personas o comenzar con una sesión nueva esta sesión nueva lo que va a permitir es que se registren nuevas preguntas en base a la presentación por ejemplo si yo continúo con la anterior va a salir esta opción de la continuada lo que teníamos continuado anteriormente y vamos a seguir agregando o van a seguir agregándose las preguntas a las personas para que estas puedan acceder y sigan respondiendo esta parte voy a hacer esta parte voy a salir del modo presentación y otra opción que les iba mencionando es la parte colaborativa nosotros cuando trabajamos con las herramientas de el drive en este caso tienen una opción de trabajo colaborativo las cuales nos van a permitir acceder a las presentaciones ya sea solo para visualizarlas para comentarlas editarlas descargarlas en base a lo que nosotros necesitemos por ejemplo si yo me voy acá en la parte inferior que dice obtener enlace yo puedo configurar esta opción este es mi enlace de acceso a mi presentación que he elaborado si yo hago clic de esta opción de restringido a cualquier persona con el enlace yo tengo la posibilidad de compartir este enlace lo voy a copiar y los voy a pasar por ejemplo por el chat y que va a ocurrir en este caso por ejemplo estoy diciendo que cualquier persona con el enlace y que cosa van a hacer estas personas tengo diferentes opciones quiero que comenten la presentación quiero que solo lo vean o quiero que lo editen por ejemplo si yo pongo editar y hago clic bien listo cualquier persona que ingrese a ese enlace que les acabo de compartir por el chat van a poder van a poder ingresar a esta presentación y la van a poder editar presentación ahí les estoy poniendo el enlace por si acaso cuando ustedes ingresen igualmente van a poder eliminar de ser necesario corregir modificar entre esas partes normalmente cuando se trabaja en equipos y estos normalmente es para personas que no se encuentran de manera simultánea tienen la posibilidad de por ejemplo generar comentarios avisos o modificar los documentos por ejemplo podemos dejar o insertar un comentario en esta parte puede decirle este el diseño por ejemplo presentación no es el adecuado por ejemplo y esta persona ya la otra persona le llega como una alerta y acá le puede dar la respuesta a la misma pregunta qué cosa es lo que está ocurriendo y así también marcarlo como hecho y así se va registrando los cambios que puede ir realizando y entre ellos pueden ir coordinando también tiene como una opción de chat en el cual pueden abrir el historial de conversaciones las conversaciones que están realizando en un chat simultáneo durante la edición del documento así como también tienen la posibilidad de ver el historial de versiones la opción de historial de versiones es una herramienta muy interesante que les va a permitir visualizar en qué momentos se han realizado cada cambio al documento por ejemplo si yo quiero ver por ejemplo qué ha pasado en este momento a las 12 y 15 por ejemplo me da una alerta que no había ninguna appt diseñada solamente estaba editado lo que es el título y el autor si yo me vuelvo a otra parte veo que se están agregando los elementos como se puede apreciar en ese momento y así puede ir verificando las versiones supongamos que estábamos trabajando y alguien borró un cambio eliminó una diapositiva muy importante para poder generar o recuperarlo tenemos la opción de restaurar esta versión que nos va a permitir que nosotros volvamos a un punto anterior y recuperamos la información como estaba planteada es una opción también interesante que podemos utilizar al momento de trabajar con la parte de presentaciones en la parte del correo electrónico en Gmail bien no sé si a esta parte hay alguna consulta o duda por favor me lo pueden plasmar por el chat escribirlo por la zona de preguntas y respuestas o por ejemplo pueden utilizar levantar la mano si desean para poder dar espacio por el micrófono para que puedan realizar las consultas a ver acá tengo una pregunta de profesor Nelson profesor Nelson ¿cuál es su consulta? le activa el permiso del micrófono en la parte inferior está el icono del micrófono para que lo pueda activar profesor ¿cómo está? muy buenas tardes buenas tardes profesor sí lo escucho dígame la consulta es bueno yo tengo ya mis diapositivas hechas ¿lo puedo cargar acá como dice ponerlo y ya modificar con las herramientas que tiene? claro profesor por ejemplo voy a hacer justo un ejemplo similar gracias lo que el profesor nos menciona es por ejemplo si nosotros tenemos alguna presentación previamente armada yo creo que tengo acá una presentación un segundo déjeme buscar una presentación a ver a ver a ver ya a ver un segundito voy a buscar una presentación que tenga armada presentaciones ya ajá ya por ejemplo tengo esta presentación que he creado como ven está en formato powerpoint si yo lo arrastro o lo estoy cargando simplemente como ven aparece una ventana de carga normalmente este proceso va a depender del peso del de de la presentación como ven ahorita se acaba de cargar la presentación y como ven está en formato de powerpoint si yo quiero editarlo a un doble clic y aquí tengo por ejemplo la previsualización de mi presentación por ejemplo lo que tengo previamente armada si yo quiero pasar a un modelo edición hago clic abrir con presentaciones de google y aquí por ejemplo se va a cargar mi presentación como ven tal cual estaba y bueno acá me dice que ya existe la opción de edición de ser necesario voy a cerrar esta parte y acá tengo la presentación si yo deseo puedo trabajarlo todavía con la extensión de powerpoint o si veo por conveniente yo este documento lo puedo generar como una presentación propia de google si yo hago clic en eso no se elimina el documento que he cargado sino se me genera una copia en la cual tiene las mismas características y puedo seguir editando sin problemas como ven y de igual manera puedo utilizar la opción de presentación y me va a cargar como pueden apreciar normalmente profesores justo acá el profesor Cardinal me menciona que puntualice mejor la exposición normalmente esta presentación profesor esta sesión está enfocada en un reforzamiento y aclara cualquier duda que puedan estar planteando con la parte de las herramientas pero si profesor Nelson usted podría generar de esta manera cargarlo de igual manera al drive y podría trabajar de igual manera colaborativamente no hay ningún problema usted puede activar los mismos permisos si no quiere una opción general puede escribir los correos de las personas a las que quiere compartir y estas van a poder acceder pero de esta manera usted puede generar las presentaciones ahora normalmente las presentaciones cuando son elaboradas debemos buscar que sean lo más fluidos no saturarlo de texto para evitar que haya confusiones o el estudiante se sienta cansado al momento de utilizar una presentación o revisar las presentaciones no sé si hay alguna otra consulta referente al uso de esta herramienta por ejemplo acá tenemos una participación de la profesora Carmen menciona lo que normalmente hacemos es plantear la clase y exponer lo planteado exacto normalmente nosotros al momento de generar una clase lo principal es armar nuestra pauta generar la presentación que vamos a utilizar en base a lo que queremos presentar entonces puede ser una presentación teórica puede ser una presentación mucho más práctica pero normalmente se genera la pauta necesaria que podamos tener para este caso siempre cuando nosotros elaboramos una presentación debemos tener como primer punto pensar qué cosas es lo que vamos a estar presentando y por ejemplo si es mucho más práctico por ejemplo como en mi caso mi presentación que yo tengo elaborada solo muestro información sencilla y de ahí paso más que toda la parte práctica para evitar una saturación en sí de la misma presentación bien creo que no hay nada más referente a esta herramienta de Google Slides vamos a pasar a la siguiente que viene a ser Prezi que es una aplicación en la nube también que también nos permite trabajar presentaciones con la diferencia a lo que es este PowerPoint o también presentaciones en Google que nosotros tenemos varias diapositivas en las cuales se va plasmando la información Prezi tiene la principal característica que usa solo un lienzo un lienzo en general donde el cual se van alojando los elementos y el desplazamiento es en base a Zums de trabajo este Zums de trabajo básicamente es acercar hacia un punto en específico o alejarnos del mismo para poder hacer un trabajo sin problemas por ejemplo para poder acceder a Prezi en este caso debemos voy a usar la administración en este caso un momento tiene una opción gratuita una opción de paga también para este caso pero nosotros en el navegador Google debemos poner la opción de Prezi nos va a salir esta opción que es sobre presentaciones y herramientas online acá nos da opciones adicionales si en caso nosotros queremos visualizar los precios tenemos cuánto nos cobran digamos al mes o un plan básico o plus en este caso como se ve que normalmente se enfoca en brindarles mayor contenido visual otros elementos adicionales quitar un poco la parte de publicidad entre otros tenemos también opciones gratuitas en este caso por ejemplo si sea necesario que ya son costos disminuidos si se desea y en mi caso tengo una cuenta gratuita yo ya he creado mi cuenta gratuita ingresando en entrar simplemente ingreso mis datos de inicio de sesión y ingreso a la plataforma nosotros anteriormente existía una versión clásica de Prezi ya está ya no es utilizada para los que anteriormente estaban utilizando pero el Prezi se puede bajar la memoria anteriormente con la versión clásica si se podía con la versión Next que se denomina o el Prezi normal ya no se puede tener una descarga general anteriormente si se bajaba un paquete pero ahora últimamente ya han desalitado esa opción a menos que tal vez en la opción de pago se haya generado pero normalmente se puede utilizar de esa manera bien nosotros en Prezi ahora último será hace cuestión de unos un par de meses se ha generado dos opciones adicionales una opción que se denomina video que ahora me permite generar pequeños videos introductorios que quiero decir con esto que yo puedo activar la opción de video se va a activar mi cámara web y ahí puedo generar pequeñas animaciones como pequeñas publicidades mostrando elementos durante mi presentación también tengo la opción para generar diseños en las cuales voy a poder generar de esta manera infografías carteles publicaciones entre otros y lo que normalmente Prezi es muy conocido la opción de presentaciones la opción de presentaciones nos va a permitir como menciono generar en base a un lienzo general en base a Zoom nos va a permitir generar elementos gráficos por ejemplo si yo me voy aquí a la opción de nuevo voy a poder crear mi Prezi en este caso por primera vez y al momento de hacer clic en nuevo voy a poder escoger el diseño que más me parezca atractivo para mi documento si en caso no me agrada ninguno de estos puedo usar un documento en blanco y empezar a generarlo para este efecto voy a poder buscar por ejemplo algo en marketing por ejemplo y voy a utilizar por ejemplo esta parte de un reporte de social media si yo hago clic en esa parte me da la opción para poder previsualizar la la presentación si yo hago clic en next como pueden ver el efecto que le da es en base a Zooms de trabajo ¿ver? y en base a esto se va a ir generando los efectos que se va a ir trabajando va a haber momentos que se va a hacer mucho más pequeño el Zoom que es un acercamiento más a puntos específicos o en su defecto va a salir a la parte principal del Zoom para evitar elementos confusos por este caso por ejemplo voy a utilizar esta opción de usar esta plantilla me va a dar en este caso la opción de agregar un título por ejemplo preci ejemplo y aquí me da otra opción adicional ¿quién puede ver esta presentación? lo comparto con ciertas personas ¿qué es lo que va a ocurrir? que me va a pedir que sea un preci de pago normalmente las publicaciones en preci están enfocadas en un costo sin caso quiero que sean de manera privada normalmente se encuentran de manera pública cuando es una cuenta gratuita por lo cual debo hacer clic en cualquiera en la web de esta manera mi preci va a quedar público y cualquier persona va a poder acceder a esta presentación yo hago clic en continuar en este caso espero que carguen normalmente esta presentación es un poco pesadita se podría decir pero yo ya tengo aquí mi trabajo esta imagen principal es mi lienzo principal de trabajo en base a esto se van a crear los efectos de zoom los efectos de zoom se alojan en la parte siguiente a partir de después de la casita que dice vista general voy a tener los demás zooms de trabajo como pueden ver en esta parte de los zoom de trabajo normalmente son como pequeñas presentaciones agrupadas por ejemplo si yo me voy al punto 1 lo que va a ocurrir es que desde ese punto 1 me desglosa tres presentaciones hago otro clic aquí vuelvo atrás paso al siguiente y así sucesivamente se va generando de esta manera la parte de las presentaciones como ven una recomendación para esta parte del trabajo en pres y profesores es que deben tener en cuenta un poco la parte de la la cantidad de diapositivas que ustedes generen ¿por qué les menciono esto? porque si se dan cuenta siempre tiene el efecto del zoom de entrada y de salida si nosotros generamos muchas diapositivas y digámoslo así lo pasan rápido como lo estoy realizando en este momento tiende a marear un poco la imagen como se ve normalmente el prezi está enfocado para hacer este paso de diapositivas pero con no una gran cantidad y si tengo una cantidad un poco elevada de diapositivas no pasarlo rápido sino cada diapositiva tendría un poco de tiempo tenemos que explicar un poco de tiempo para evitar que se esté saturando esa imagen sub y esté cansando un poco al participante como se ve en este caso se trabaja de esta manera ahora para la edición es sencillo nosotros podemos trabajarlo en base a la plantilla como mencioné y esta plantilla se denomina un tema y dentro de cada tema lo que se va a ubicar es un subtema de trabajo por ejemplo si yo me voy al primer al primer tema que es el sumari y yo quiero editarlo hago un doble clic en esta parte por ejemplo puedo poner agenda de trabajo por ejemplo como pueden ver a veces no nos coincide el tamaño lo que podemos hacer es por ejemplo si queremos centrar lo mejor la línea podemos disminuir el tamaño de la letra cambiar el tipo de letra que esta tiene una de las opciones que tiene es que podemos agregar mucho más fuentes que se van a ir agregando a mi lista de fuentes que ya tengo previamente cargadas y aquí por ejemplo voy a poner reporte por ejemplo de redes sociales seguidores web métricas de evaluación por ejemplo siguiendo la secuencia de la parte de community manager tengo esta parte y acá tengo por ejemplo mi siguiente elemento que es mi siguiente subtema donde acá por ejemplo se ve gráfica de redes sociales por ejemplo y acá pues tendencia tendencia por ejemplo yo estoy haciendo algo sencillo nada más estoy siguiendo el mismo esquema como pueden ver se va generando yo por ejemplo este segundo de aquí esta campaña por ejemplo que dice no lo necesito yo lo puedo eliminar hago clic derecho y hago clic en borrar y como pueden ver se ha eliminado esto de este tema simplemente pasaría a este otro tema y yo puedo ir moviendo estos elementos si es necesario ve y aquí se ve los elementos que se tienen ve que se va a ir trabajando ahora por ejemplo yo puedo eliminar un tema completo por supuesto por ejemplo este último tema que hice toolbox por ejemplo yo lo voy a eliminar lo voy a borrar y como ven cuando yo hago clic sobre un tema siempre hay el acercamiento y se ve un cuadro que es más claro que el otro ese cuadro que es más ese cuadro que es más claro es el cuadro que me permite mi área de trabajo se podría decir y la parte más oscura esa es el área en la cual si yo pongo un efecto no se va a poder visualizar correctamente es una métrica de área de trabajos que nos permite personalizar mucho mejor esta parte por ejemplo yo voy a eliminar estos elementos adicionales para este caso por ejemplo y aquí por ejemplo se me van quedando los elementos que yo quiera yo por ejemplo voy a mover de esta manera para mi presentación y por ejemplo yo voy a cambiar el orden si yo cambio el orden por ejemplo como ven acá aparece una línea amarilla se ve el orden como se va a ir presentando pasa de este punto 1 al punto 2 al punto 3 y aquí por ejemplo puedo agregar una imagen por ejemplo para un logo si yo deseo por ejemplo quiero poner un logo puedo insertarlo por ejemplo me voy a insertar acá tengo una opción de imagen y aquí tengo por ejemplo si quiero subir una imagen desde mi computadora o desde mi biblioteca puedo generarlo en este caso yo voy a utilizar uno de mi computadora a ver por ejemplo el de aquí y aquí se carga mi imagen simplemente lo muevo y lo ubico ahora también otra opción que tiene esta opción de Prezi es que también me permite la opción del trabajo colaborativo si yo quiero puedo compartir con otras personas y tengo la opción de colaborar esta opción de colaborar me va a permitir agregar a nuevas personas para que puedan ya sea editar comentar o presentar manteniendo un esquema muy similar a lo que viene a ser Google Documentos como pueden ver he agregado una imagen sencilla acá por ejemplo voy a eliminar estos elementos para que no haya ningún problema ahí está selecciono este elemento y este elemento y así yo puedo ir generando acá también tengo estilo de colores por ejemplo el color que está ahí no me agrada yo puedo personalizarlo a un color más atractivo de acuerdo a mi generación esta preferencia es normalmente como mencionábamos en PowerPoint lo que viene a ser temas que se generan en base a estos estilos acá tengo la opción para las formas si en caso quiero cambiar puedo escoger una forma diferente que se genere para estos elementos y si se vean mucho más sencillos o atractivos por ejemplo para este caso yo lo voy a poner como como todas circunferencias voy a escoger este elemento como si fuera una mancha para que esto se personalice y se vea mucho mejor cuando nosotros hacemos clic en presentar nuevamente cambia el efecto y aquí tengo las opciones del siguiente perdón profesores y así yo puedo ir viendo a cambiar el efecto de circular a este efecto de como si fuera una mancha y yo puedo ir revisando ahí de acuerdo al nuevo estilo de trabajo que se ha generado si en caso veo que no es muy adecuado puedo cambiar estos elementos por la imagen que en sí necesite cuando ya tengo todo terminado como normalmente pasa en las aplicaciones en la web estas aplicaciones son guardadas automáticamente en la nube no es necesario estar presentando algún un clic en guardar nada sino automáticamente se va guardando normalmente estas aplicaciones hay que tener en cuenta es que siempre necesitan una conexión a internet para poder trabajarlo de manera adecuada si vuelvo a mi panel nuevamente voy a ver aquí mi presentación que he creado por ejemplo como pueden ver tengo una opción de exportación si tengo una opción de exportación en pdf así como también una opción para descargarlo pero para este caso que nos pide que seamos un plan plus que es por ejemplo si yo quiero bajarlo y como menciona aquí la alerta descarga tu presentación y preséntala sin conexión puedo utilizarlo pero para ello necesito tener un plan superior en este caso y aquí me explica cómo se puede descargar dichas aplicaciones eso es básicamente para que respondiendo a las preguntas del profesor Álvaro que hemos estado realizando a través de la zona de preguntas si es posible pero como mencioné anteriormente si se necesita una cuenta superior una cuenta plus en este caso de referencia que igual también me va a permitir cambiar la configuración y estas opciones pero normalmente para utilizar esta opción de Prezi si o si necesito tener una conexión a internet profesor y para este caso lo puedo trabajar de esta manera también se puede descargar en el celular una aplicación de Prezi que me permite acceder a la visualización de mi presentación de igual manera por ejemplo yo acá tengo algunas presentaciones que he trabajado anteriormente por ejemplo si hago clic en Play de igual manera me va a dar la presentación por ejemplo y eso es en base esto sí es mucha creatividad al momento de utilizar qué cosas se va a utilizar por ejemplo para este caso el tema el tema era de lo que es seguridad de información contra hackers por ejemplo y aquí por ejemplo se utilizaba una imagen que era más afín a lo que necesitaba de ahí se venía todos los elementos que se necesitaba como ven todo ese envase de trabajo en Zoom y ahí por ejemplo usaba la herramienta circular se tiene entre imágenes entre otros que van utilizando y se van trabajando de esa manera de igual manera si yo hago clic en editar puedo ingresar y editar el contenido que se tiene y aquí me va a cargar todos los elementos eso sí hay que tener en cuenta que al trabajar de esa manera en la web con muchas parte gráfica el peso por lo general se incrementa y hace que demore mucho más en la parte de la carga como se puede apreciar de igual manera yo puedo ir generando y compartiendo esta información con mis participantes también existe una opción que me permite exportar o convertir una presentación de PowerPoint a lo que viene a ser a Prezi pero normalmente a veces es un poco complejo para volver a ordenar sobre todo la parte de las secuencias de animación que genera como se puede ver aquí están todos los el tema general los temas y los subtemas que me van a permitir ordenarme y en este caso se generan subtemas de cada uno inclusive bajamos a muchos más niveles para que se pueda trabajar de esta manera se puede ir trabajando profesores como mencioné eso sí hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja sobre esta herramienta debido a que al tener muchos efectos de zoom y tratar de pasarlo tal vez rápidamente lo que puede ocurrir es que nos va a saturar el zoom y nos puede marear un poco puede usarse así para explicaciones un poco largas y así utilizar este tipo de presentaciones como mencioné también tiene la opción de diseños estos diseños nos van a permitir generar pequeñas infografías carteles una nueva actualización que se ha generado así como también la opción de videos estos videos nos van a permitir generar pequeños cortos en base a la utilización de la cámara si nosotros hacemos clic en esta parte lo que va a ocurrir es básicamente nos va a generar una una webcam en este caso se va a activar en nuestra cámara y vamos a poder visualizar efectos de plantilla que vamos a poder utilizando y dando por ejemplo zoom o efectos y hace o doy más preferencia a la parte de mi presentación o en mi rostro o presentación y rostro y yo puedo ir manipulando entre estos elementos para que no haya ningún inconveniente que es una opción de Prezi que ahora último ha estado generando y podemos ir utilizando lo de ser necesario no sé si hay alguna consulta adicional profesores sobre esta parte del Prezi que no haya No sé si hay alguna u otra consulta, profesora, sobre esta aplicación para poder pasar a la siguiente. Bien. Bien, a ver, creo que no hay ninguna consulta. La siguiente aplicación es creo que una de las más conocidas y más utilizadas actualmente, la cual viene a ser lo que es Genially, que es una aplicación enfocada básicamente en generar presentaciones interactivas y de fácil diseño. Normalmente se puede diseñar, aparte de las presentaciones, se puede generar diseños, infografías, diversos tipos de opciones, los cuales nos va a permitir generar y compartir nuestro contenido de una manera mucho más interactiva. También es una aplicación en la web, que para ello necesitamos acceder también a crearnos una cuenta y acceder a esta. Por ejemplo, a ver, voy a abrir mi pantalla en este caso. De igual manera voy a cerrar esta opción. Nosotros, por ejemplo, si entramos al buscador, en este caso Google, y ponemos Genially, nos da estas opciones en la cual tenemos la posibilidad de crearnos una cuenta gratuita para generar nuestra parte de nuestras presentaciones. Así como también podemos revisar un poco la parte de los precios, cuánto es el costo, por ejemplo, si entramos a la parte de precios, vemos que hay una cuenta gratuita, que podemos crear todas las presentaciones que creamos necesarias de manera ilimitada. No hay ningún problema referente a esto, pero eso sí, también tenemos planes a otro nivel, que son la parte de Pro, Master, Teams, que nos permite generar día en base a nuestras necesidades. También cuenta con una versión educativa, que la versión educativa normalmente es mucho más cómoda que podemos estar trabajando. Como podemos ver, aquí hay una tabla comparativa de los elementos que se tiene. Eso sí, contraemos la parte de uso gratuito. Eso sí, también se genera de manera pública. No podemos estar ocultando esa parte. Y podemos ir revisando todos estos elementos. En la parte de Freezy, obviamente, perdemos opciones de descarga, solo es para visualización de manera online. Bien. Para poder crearnos una cuenta, simplemente debemos ir a clicar registrarnos. Y, por ejemplo, rellenar nuestra información, si es necesaria, o utilizar el botón que dice continuar con. Y ya seleccionaríamos la aplicación. Si quiero registrarme con la cuenta en Google, o sea, con las cuentas en Gmail, en Facebook, Office 365, Twitter, LinkedIn, ya depende un poco de como nosotros deseamos. En mi caso, yo estoy logueado con la cuenta en Google. Hago clic en esa parte. Como ven, me sale una alerta similar a lo que es en la parte del correo electrónico. Si tengo varias cuentas. Selecciono mi cuenta con la cuenta activa. Y ya tengo acceso a mi cuenta en sí de trabajo. Como pueden ver, es un plan free. Como dice acá. Y ya tengo acá la posibilidad de crear mis planes de trabajo. Una de las ventajas que tiene Prezi, también aparte de la parte de trabajo colaborativo y trabajo en internet, es que normalmente cuando nosotros creemos nuestros geniales, como menciona la aplicación, son muy sencillas de manejar y bastante intuitivas. Por ejemplo, como pueden ver, tengo para generar presentaciones, informes, experiencias de aprendizaje, gamificación, imágenes interactivas, entre otros. Por ejemplo, en este caso voy a crear una presentación. Hago clic en crear presentación. Y aquí me va a dar recomendaciones de plantillas que puedo utilizar, por ejemplo. Estas plantillas debemos tener en cuenta ciertos puntos. Voy a encontrar plantillas como esta. Que tienen un símbolo de una estrellita. Las estrellitas, como menciona aquí, son ya de un plan premium. O sea, si yo quiero utilizarlas al momento, me va a dar una alerta de que debo subir mi nivel de... Perdón, mi nivel de cuenta que tengo actualmente. También, si yo deseo, puedo filtrarlo. En este caso pongo las gratuitas y me muestra todos los elementos gratuitos que puedo utilizar. O ya las premium, si ya cuento con una cuenta. Por ejemplo, da una opción de importación de PPT o de PowerPoint a Prezi. Pero ese sí está para una fase beta y solo para las cuentas premium, por ejemplo. A ver, por ejemplo, voy a crear una cuenta. O una opción gratuita. Y voy a utilizar esta presentación genial. Es una nueva que han agregado a la última. Como pueden ver, aquí está. Lo que va a hacer es me va a dar una carga. Y cómo va a ser mi presentación. Qué elementos va a tener esta. Por ejemplo, si me dirijo esta parte, que es su índice. Hay una manito que me indica que hay zonas interactivas. Que yo al hacer clic, me va a llevar a una determinada información. Y de esta manera puedo ir moviéndome a través de toda la diapositiva. Si yo quiero ver toda la diapositiva, hago clic en la vista completa. Y puedo ver toda la presentación similar a lo que tiene PowerPoint. Para poder utilizarla, simplemente hago clic en usar esta plantilla. Me va a cargar el selector de diapositivas. Que básicamente me va a permitir escoger qué diapositivas quiero que señala. En este caso voy a seleccionar todos. Y los 32 diapositivas que tiene esta presentación, se me van a agregar para poder trabajar. Una vez que se me agrega, se me va a cargar la parte de la página de Prezi. Y voy a poder visualizar la presentación para ya poder editarla y trabajarla si es necesario. Bien, como pueden apreciar, he generado todas las 32 diapositivas como se ve en este caso. Y ya tengo mi área de trabajo. Vamos a usar los mismos elementos. Acá lo voy a... Para poder cambiar y editar un trabajo en esta parte en Prezi. Puedo utilizar, por ejemplo, simplemente haciendo clic en el área de trabajo. Yo voy a pasar al modo de edición, por ejemplo. Y aquí yo puedo ir agregando elementos, quitando. Prezi tiene un área de trabajo, perdón. Geniali tiene un área de trabajo al lado izquierdo, en el cual tengo acceso a las diferentes herramientas. Por ejemplo, generación de tipos de texto, para hacerlo mucho más atractivo. Tengo la posibilidad de cargar imágenes. Ya sea cargándolos desde el equipo, utilizando unos elementos con fondo transparente que pueda tener. Elementos que ya tiene vinculado lo que es este Prezi. Tengo la opción de recursos que básicamente nos va a permitir agregar íconos, elementos adicionales, como se ve en este caso. Por ejemplo, yo no quiero usar esa diapositiva. Quiero usar otra. Y aquí, por ejemplo, puedo buscar en ilustraciones uno que más se adecua a mi presentación. Por ejemplo, a ver, yo quiero este aquí. Simplemente hago un clic y se va a ir agregando el elemento acá a mi parte de mi diapositiva, como se ve. Ahora simplemente debería agrandar el tamaño, como se ve en este caso. Y estoy generando elementos diferentes a mi presentación. Como pueden ver, cuenta con una gran galería de imágenes que se puede utilizar. Ahora, tiene por ejemplo, la opción de generar elementos interactivos. ¿Qué son estos elementos interactivos? Son opciones que nos van a permitir vincular a determinadas opciones. Por ejemplo, si yo agrego aquí el ícono de YouTube. Este ícono de YouTube, por ejemplo, quiero que me realice un efecto de entrada. Y que a la vez me permite acceder a un enlace. Como pueden ver, este ícono de la manito, que es un elemento interactivo, me va a permitir agregar un enlace. Por ejemplo, ingreso a YouTube. Y, por ejemplo, pongo Genealy, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ya puedo usar este, por ejemplo, este tutorial. Copio este enlace. Y lo pego aquí, por ejemplo. Aquí me da las opciones de visualización. Quiero que se vea en una pestaña nueva. O en la misma pestaña. Lo voy a dejar en una pestaña nueva. Pongo clic en guardar. Y ya tengo un elemento interactivo. Cuando yo pase a la opción de visualización. Acá, por ejemplo, me faltó asignarle un nombre. Le voy a colocar un nombre. Disculpen. A ver, presentación. Ejemplo. Cuando ya asigné el nombre, ahora sí voy a poder pasar la vista previa. Me sale este elemento. Si yo hago un clic aquí, que es lo que va a ocurrir. Me va a generar el video, en este caso. De esta manera, yo puedo generar muchos más elementos interactivos. Por ejemplo, puedo armar un pequeño diseño. Que, por ejemplo, me presente. A ver, por ejemplo, yo voy aquí. Te agrada una persona. De igual manera, hago clic en esta parte de la manito. Y ahora yo quiero que sea una ventana, por ejemplo. Y pongo, por ejemplo, acá. Información. Básica. Del autor, por ejemplo. Acá pongo, por ejemplo, nombre. Correo. Teléfono, por ejemplo. Un ejemplo. Guardo los cambios. Ya tengo este otro elemento que he generado. Si yo voy a vista previa. El segundo, era este elemento. Si yo hago un clic, me genera, en este caso, una ventana emergente. Ve. La información. Y así yo quiero, puedo generar muchos más elementos interactivos para este caso. De igual manera, yo puedo estar generando botones, elementos que me van a permitir personalizar mucho más. También tengo la opción de generar Smart Blocks, que básicamente son bloques inteligentes que yo al agregarlo, puedo generar animaciones mucho más interactivas. Por ejemplo, como se ve en este caso, yo he agregado este medidor, por ejemplo. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Colocarlo en esta parte. Y aquí ya, por ejemplo, yo ya puedo empezar a personalizarlo mucho más. Un modo de entrada, un modo de elemento adicional, el cual me va a permitir configurarlo de manera adecuada. Cambiando, obviamente, algunos valores que van a permitir que sea mucho más atractivo. Por ejemplo, acá yo tengo el velocímetro. No quiero que sea un velocímetro, quiero que sea este tipo de diagrama. Y ya me va generando elementos de trabajo adicionales, los cuales puedo ir personalizando y editando. Obviamente, como ven, hay que tener en cuenta que algunos elementos gráficos son premiums. Hace rato hice clic aquí, que es un elemento premium, por eso me lleva a esa página. Si yo quiero, puedo colocar este elemento y me va cambiando en base a lo que yo esté generando o exponiendo. Como se ve para este caso. También hay la posibilidad de insertar las opciones de audio. Si quiero grabar un audio, puedo grabarme directamente. Pegar un enlace y no tener ningún inconveniente. De igual manera, para el caso de video, se puede enlazar desde YouTube. Por ejemplo, algún video en YouTube que yo quiera compartir. Simplemente pego en el enlace. Por ejemplo, vamos a poner otra vez YouTube. Y acá, por ejemplo, puedo poner, ya por ejemplo, este video de aquí, directamente. Me voy aquí, hago que se busque. Y ya está agregado mi video como una ventana emergente. Y aquí ya, inclusive, puedo colocar que sea autorreproducción, que se mutee, que se oculte la barra de reproducción. Pero, que comience tal segundo, ya que es una edición directamente en la misma, en el mismo Genial. Y ya no necesito estar configurando algo en la parte de YouTube. Si les doy vista previa, ya tengo estos elementos que puedo estar utilizando. Como ven, ahorita, por ejemplo, he estado sobrecargando la primera página. Lo que voy a hacer es, voy a ir eliminando elementos que ya no eran necesarios. Para evitar que se esté, generando confusiones, por ejemplo. Vamos a ver ahí. ¿Cómo se eliminan estos elementos? Con la tecla, suprimir. Bien. Este elemento lo voy a cortar, control X, y lo voy a llevar a otra página de Genial. Por ejemplo, donde está el título de descripción, lo coloco aquí el video. Y de esta manera, yo ya estoy ordenando mucho más mi Genial. Estos botones que se ve aquí, normalmente están enfocados con esta opción de elementos interactivos. Los cuales van a permitir que vaya a una determinada página, si yo quiero que cambie a una ventana. Si yo quiero cambiar una etiqueta o un enlace, dependiendo de la necesidad que tenga. Y de esta manera, puedo generar elementos interactivos. Ahora, cuando se termine toda esta parte y yo hago clic en el botón de listo, me va a dar estas opciones de trabajo. ¿Cómo vas a encontrar tu Genial, va a ser público o de manera privada? Si se dan cuenta, público, es para mi cuenta gratuita. Si yo subo de plan, voy a pasar a una opción de visualización privada. Si yo quiero que sea utilizable y que otras personas lo utilicen, lo puedo activar o desactivar. Se queda con los elementos del título que he asignado y puedo cambiarlo si deseo y agregar una descripción. Y esta parte de contraseña, normalmente se genera pero en una base premio. Hago clic en listo y aquí me da estas opciones. Si yo quiero presentarlo, hago clic en esta parte y me va a generar una visualización previa. Para poder utilizarlo durante mi presentación, como se ve en este caso. O la opción de compartir, que básicamente se utiliza para compartirlo, digamos, copiarlo como un enlace web y compartirlo. Insertarlo como una opción para embeber como si fuera un video de YouTube que se hizo en el aula virtual. De igual manera se puede embeber este Genializ. Compartir por redes sociales. Por Classroom, por Teams también. Ahora, debemos tener en cuenta que esta manera es la manera en que se va a poder publicar. Como menciono, también hay una opción de descargar. A ver, por ejemplo, ¿dónde está esa opción? Acá está. Las cuales, si nosotros queremos descargar estos elementos. Si yo quiero descargar estos elementos, lo que va a ocurrir es que me va a pedir que pase a una versión superior, en este caso. Me dice que se vea en planes. Y ahí recién voy a poder descargar. Caso contrario, solamente se va a poder compartir, ya sea de manera online. De igual manera, puedo crear el botón de compartir, de generar actividad, que permita arrastrar elementos. En caso de los generar de manera interactiva, como quiero que sea mi estilo y configura opciones adicionales de ser necesario. No sé, para esta parte si hay algún ejemplo, o perdón, hay alguna duda, profesores, para poder continuar con esta parte. Como ven, esta era la parte que les decía de descargar, ¿dónde está? Supongo que se me perdió la opción de descarga. De acá podemos generar la opción de descarga. Y esto sí me pide una opción de premio, para poder trabajarlo. Como ven, la gran mayoría, normalmente este tipo de plataformas, te permite trabajar de manera pública, ya que es gratuito. Pero cuando ya se trabaja, quiere tener un nivel de privado, normalmente te cobra o te pide un costo adicional. Que normalmente ya te da acceso, no solo a la herramienta, que normalmente te da toda la herramienta, sino también te da opción a nuevas galerías, nuevas imágenes que se puede estar utilizando. Profesor Cardenal, ¿cuál es su consulta? Tiene el micrófono para activar. En la parte inferior izquierda, hay el símbolo del micrófono. Le hace un clic para poder activarlo y desactivarlo. También, como les mencionaba, muchas de esas plataformas tienen versiones personales que les llaman. Que normalmente son para personas que les gusta crear contenido, que tiene un costo, eso sí, un costo más elevado. Pero también existe opciones de cuentas educativas. En algunos casos, no todos tienen, eso sí, pero sí, en su gran mayoría tienen opciones de cuentas educativas, los cuales los costos son mucho menores, ya que están pensados más que todo en profesores o en participantes. Ahora sí, profesor Cardenal, dígame, ¿cuál es su consulta? No lo puedo escuchar, profesor. Voy a ver si es mi volumen. Tal vez tenga algún botón de silenciado del micrófono, profesor. Por eso no lo puedo escuchar. No, tal vez me lo puede escribir por el chat, profesor Cardenal, no lo puedo escuchar. Profesora Carmen me menciona que si hay alguna universidad en esta línea de programas, en línea de creación de programas, no conozco profesora de alguna universidad. Normalmente la mayoría de universidades ya usa estas aplicaciones que son creadas. Pero sí, lo que buscan es sacar el mayor potencial del uso de la herramienta, generando nuevos elementos, nuevos contenidos interactivos para potenciar, en este caso, las clases y, digamos, los recursos que se puede estar dejando de la plataforma. Aparte de este tipo de presentaciones, existen otros elementos o aplicaciones que les permite generar lo que se denomina objetos de aprendizaje. Esas aplicaciones se llaman, son de Autory Tools, se llama en este caso, que es, por ejemplo, como los objetos de aprendizaje que tienen en la aula virtual, que en este caso sí es diseñado por un software, en el cual necesitas conexión a internet, eso sí. Para el diseño, pero cuando quieras compartirlo con los participantes, sí necesitas un lugar donde alojarlo. Para ese caso, por ejemplo, se tiene lo que es, eso sí, esas aplicaciones sí son caras, eso sí, les estoy sincero, profesores. Por ejemplo, una de ellas, que, por ejemplo, en la universidad utilizamos, se denomina Articulate. Sí tiene una versión gratuita. Siempre Articulate, que es una, está enfocada en la generación de elementos Autory Tools, como se denomina. Pero eso sí, estos sí tienen un costo un poco elevado. Existe la 360 y la, que se conecta a internet, eso sí, y hay una versión 3 que también tiene. Vamos a ver si acá aparece el precio. Ah, creo que no sale aquí. Pero sí, estas aplicaciones sí son un poquito caras, profesores. Es así, para ser sinceros. Pero podemos utilizar una versión de prueba, para hacer las pruebas gratuitas, que nos dan por 60 días en este caso. A ver, acá está. Precios. Y aquí, por ejemplo, el de modo educación, por ejemplo, está, por ejemplo, en 500 dólares. En este caso, la versión 360. Y esto, al ser 360, sí, se necesita renovar cada, cada periodo. En este caso, cada año. Y la versión 3, sí, que es la aplicación, el software en sí, sí tiene un costo menor, si no me equivoco. Vamos a chequear. A ver, acá está. Está 1300, por ejemplo, en este caso. Y ahí sí no hay versiones de estudiante, nada, o de esta parte. Ah, ok. En este caso, profesores, hay que tener en cuenta un enfoque. Normalmente, la herramienta, cada uno tiene su propio pro, su propio contra. Más que todo es, digámoslo así, por gusto del usuario, se podría decir. Algunos les gusta mucho más Prezi, otros prefieren usar Genially para usar otro tipo de contenido. Si se dan cuenta, por ejemplo, Prezi tiene una opción de generación por Zooms. Y ahí vas agregando la opción. En cambio, por ejemplo, Genially no tiene esa opción de Zoom, sino les paso, digamos así, paso diapositiva por diapositiva, que es casi lo más común. Pero la diferencia de esto con las demás herramientas es que estos tienen estas opciones de elementos interactivos que se puede ir agregando para que se vaya mostrando opciones adicionales. Normalmente, ustedes a medida que van utilizando estas herramientas, van a poder encontrar, por ejemplo, cuál es más desagrada. Por ejemplo, a muchos utilizamos PowerPoint. Yo también utilizo. Pero, por ejemplo, para algunos elementos, PowerPoint es mucho más práctico realizar una presentación que digamos que Google Presentaciones. O algunos prefieren Google Presentaciones que PowerPoint. Obviamente, porque Google Presentaciones es gratuito, no necesito una licencia. al igual que sí, sí, sí necesito para lo que es PowerPoint. O prefieren trabajarlo en Genially, prefieren trabajarlo tal vez en Prezi. Pero sí, en algunos casos hay ciertas pequeñas limitantes, eso sí. Por ejemplo, Genially, por ejemplo, y Prezi, por ejemplo, necesitan sí o sí trabajar online. Google Presentaciones, por ejemplo, se puede descargar ya sea en formato de PowerPoint o en formato PDF, que se puede trabajar offline, no hay ningún problema, entre otros. Por ejemplo, sí, referente a la pregunta que me pone la profesora Carmen Palomino, menciona que a mayor dificultad, mayor tiempo en elaboración de materiales de editar, el otro es el consumo de megas, lo cual sería la aplicación más adecuada. Bien, es cierto, es cierto, profesores, al ser estas aplicaciones en línea, en su gran mayoría tienen un mayor consumo de megas. Por lo que yo he estado observando, normalmente cuando trabajo, Prezi me consume mucho mayor cantidad de megas que estas dos aplicaciones, ya sea Google Slides y Google o perdón y Genially. El acceso a estos elementos interactivos es mucho más sencillo, digámoslo así, al trabajarlo. No hay tanto consumo al momento de usar la presentación en Genially o en presentaciones de Google, pero eso sí, la limitante, por ejemplo, para Genially y presentaciones es que no se puede descargar porque la versión gratuita no tiene esa opción para que se pueda descargar, a diferencia de Google Slides que sí te permite descargar. Dentro de un momento vamos a ver otra herramienta que es la última de la sesión del día de hoy para que puedan continuar. Por ejemplo, lo que puedan utilizar, por ejemplo, yo les recomiendo, pueden usar, por ejemplo, presentaciones o inclusive el mismo PowerPoint que es también una herramienta muy potente y compartirlo al participante en PDF, por ejemplo. ¿Por qué PDF les menciono? Porque normalmente cuando nosotros armamos una presentación en PowerPoint, esta presentación puede pesar, por ejemplo, 10, 15 MB, pero al nosotros convertirlo en PowerPoint se reduce mucho el tamaño y el peso del archivo. Si era, por ejemplo, de 8 MB puede bajar a 2 o inclusive 1. Ya depende del tipo de compresión que genera. Pero eso sí, ¿cuál es la desventaja de pasarlo a PowerPoint, perdón, a formato PDF? Que se pierden las animaciones, las interacciones, eso sí. También se puede usar, por ejemplo, Prezi o en este caso Genially en la web porque su tasa de interacción es mucho más, no consume tanto ancho de banda, pero eso sí, ¿de qué va a depender? De nosotros la cantidad de elementos que coloquemos en él. Por ejemplo, para este caso yo he generado una presentación por ejemplo de 32 diapositivas y aquí inclusive le he agregado un video. Esto por ejemplo que el participante reproduzca este video ya le está consumiendo mucha mayor cantidad de megas. Pues hay que tener, siempre calibrar un poco en sí la herramienta como pensamos trabajarlo. Sí, eso sí profesores, las herramientas Prezi, Genially, se puede editar las veces, perdón, se puede visualizar las veces que se quiera necesario, no hay ningún problema. Podemos reproducirlo, visualizarlo y nosotros inclusive, otra opción y algunos usan esta práctica, voy a volver a mi panel general, igual para Prezi, por ejemplo Prezi, no sé si tal vez se dieron cuenta, creo que este es mi, agregatito, este es creo mi Prezi, no, slides, auto, bueno, a ver, creo que lo cerré en mi Prezi, acá está mi Prezi. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo, se ve mi área de trabajo, por ejemplo, de algunos elementos yo tengo copias, ¿por qué? porque yo ya trabajé esta parte y vi que me servía esta presentación, lo dupliqué y generé una nueva versión, modificando algunos campos, algunos elementos, por ejemplo, si se ve acá, por ejemplo, esta parte, estaba hecha en el 2017 y vi que lo iba a necesitar, generé una nueva copia, pero en el 2018 en este caso y se puede ir utilizando por parte de nosotros como docentes, podemos reutilizar nuestros propios elementos y los participantes como tienen el enlace, pueden ingresar y reproducirlo todas las veces que sea necesario, no hay ningún problema para eso. Bien, no sé si hay alguna otra consulta referente acá a lo que es Prezi, por ejemplo, bueno, acá me está dando, por ejemplo, acá una felicitación que he creado mis cinco diapositivos, mis cinco slides, bueno, que eso obviamente es para un poco publicidad en este caso de la marca. No sé si hay alguna otra consulta para continuar con la última herramienta. A ver. bien, creo que no hay otra consulta. Bien, la última herramienta que quería compartirlos en este día, profesores, se denomina Poutum. No sé si alguno lo ha visto o lo ha utilizado en algún momento, ha escuchado sobre esta herramienta, pasarles los correos. Perfecto, profesores, hagamos algo práctico. Esta, como ven, mis diapositivas no tiene mucha información, pero vamos a hacer algo muy práctico. Lo voy a subir, esta presentación lo voy a subir en este momento y se los voy a compartir. A mi presentación es webinar 08. Para que ustedes lo puedan descargar sin problemas, ¿ya? Lo estoy subiendo al Drive y los voy a pasar por este enlace del chat, ¿está bien? Bien, a ver que se cargue de una vez. Lo voy a dejar en formato PowerPoint, si quieren lo pueden reutilizar, no tengo ningún inconveniente. Compartir, como ven, estoy usando la opción de compartir el Drive a cualquier persona y los voy a dejar como lector para que puedan descargarlo. Pongo listo y ya está esta parte, a ver, a ver, vamos a poner, los lectores pueden descargar, acá está, ¿ve? Está activa la opción de descarga, copio el enlace y les estoy pasando esta presentación por el chat, ¿está bien? Y ahí lo van a poder descargar sin ningún problema. Listo. Si los que están tratando de descargar la presentación tienen algún problema, me avisan para poder verificarlo. ¿Ok? Bien, continuemos. Poutune, en sí no es una herramienta pensada mucho en lo que es presentaciones. ¿Podemos crear presentaciones? Sí, pero no está pensado o no está enfocado directamente en la generación de presentaciones. Si no está enfocado en la creación de pequeñas animaciones como pequeños videos para ser compartidos a través de la web en este caso. De igual manera, como hemos estado haciendo anteriormente, voy a abrir mi cuenta en Poutune. Un segundito. Acá está. A ver. Yo ya lo tenía abierto, pero, bueno, voy a abrir una ventana nueva para no cerrar mi sesión y no tener problema. Poutune. Es una herramienta así muy conocida. También tiene la versión gratuita. que me va a permitir de igual manera generar estos videos. Por ejemplo, acá dice, bueno, la página principal de Poutune, en la cual puedo generar contenido visual como menciona. Nosotros, si queremos generarlo, acá vamos a cambiar el idioma al español. Ahí está. Español. Ya está. Tengo precios. Siempre les pongo la parte de precios para que vean esta parte, profesores, no se preocupen. Esos precios son un poco, digamos, un poco elevaditos. Tengo la versión Pro mensual, Pro y limitado que hay en oferta, por ejemplo, los tipos de agencia. Y acá hay, por ejemplo, las comparaciones. el primer caso hay que tener en cuenta los profesores. La versión gratuita me va a permitir crear pequeños videos de hasta tres minutos. Ese es el límite. Una opción que se genera, y esto es, por si acaso, les comento, cuando ustedes se crean por primera vez la cuenta en Poutune por primera vez, por defecto les asigna una cuenta Pro, pero por tres días. O sea, por tres días van a tener todas las opciones de una cuenta Pro. Posterior a eso, se desactiva y tienen su cuenta gratis. Como ven, hay una diferencia, por ejemplo, la gratis solo me permite tres minutos y la Pro llegó hasta diez minutos. También hablo un poco también sobre la calidad de los videos. En gratuita solo llego a HD. En la Pro para arriba ya es Full HD en este caso. El almacenamiento es, por ejemplo, si yo quiero agregar información adicional a mi cuenta solo me permite hasta 100 megabytes a diferencia de las demás cuentas. Y como ven, las opciones gratuitas ya no se puede descargar. Por ejemplo, los videos en MP4, en la control de la privacidad siempre van a quedar públicos. Eso sí, como se dan cuenta, en la mayoría de estas opciones que generamos cuentas gratuitas, los trabajos quedan públicos debido a que básicamente también para que tenga un poco de marketing en la empresa entre otros. Bien. Al hacer clic en registrarme, en este caso, de igual manera puedo generar con una cuenta de correo que tenga o vincularlo ya sea con mi cuenta en Gmail, con mi cuenta en Facebook, con mi LinkedIn o mi Office 365. Yo por lo general siempre trabajo con mis cuentas en Gmail para poder trabajar. Cuando ustedes acceden van a ingresar a este tipo de plataforma en la cual como ven acá me dice Free, es una cuenta gratuita. Yo voy a poder generar estos pequeños cortos, por ejemplo, estos son pequeños cortos que he trabajado anteriormente, que son pequeñas animaciones que se crean. Por ejemplo, si yo quiero visualizar, por ejemplo, este video, que es un pequeño video que se ha hecho en base a una plantilla obviamente, hago clic en Play, se carga el video, genera los elementos que están alojados en la tipo de presentación y se comienza a hacer la reproducción del mismo. También esta aplicación sí es un poco pesada debido a que contiene elementos visuales de tipo video o audio que puede hacer que se pesen un poco más voy a bajar un poco el lumen que hace un momento lo subí. Y aquí, por ejemplo, esto, por ejemplo, se genera en base a una plantilla previa que he hecho. Y aquí, por ejemplo, se puede utilizar para diferentes fines. Por ejemplo, puedes hacer una introducción, por ejemplo, de un video o algún elemento adicional que se puede ir trabajando. Y esto, por ejemplo, tiene el efecto de la manito que se puede ir creando. No llega el enlace para descargar. En la parte de chat lo puse, profesor. A ver, nuevamente. A ver, le voy a responder a usted directamente aquí. A ver, listo. Bien. Ok. Más o menos vamos a generar algo similar. Algo sencillo voy a trabajar. No se preocupen, vamos a trabajar desde cero. Poutune, cuando nosotros ingresamos, se trabaja dos maneras. Uno, usando los elementos previamente trabajados, que son plantillas. Dos, trabajando desde un Poutune en blanco. Si hago clic en Poutune en blanco, me va a dar opciones de edición, de personalización, todo, como se ve en este caso. Para ello, me va a decir, por ejemplo, qué tipo de elemento yo deseo crear. Cuando es un Poutune en blanco, me indica qué elemento voy a crear. A ver, vamos a escribir directamente. Enviar a todos los panelistas. Ah, perdón. Ok. Ahí está el enlace. Nuevamente lo estoy compartiendo para evitar problemas. Bien. Por ejemplo, ya. Normalmente, ¿a qué se referencia esta parte? A un elemento de tipo moderno, si yo quiero que sea un whiteboard, una pantalla en blanco o una pizarra en blanco, un tipo de cartoon, un tipo de infografía y un tipo, digamos, una presentación un poco más real. Yo puedo escoger estos elementos gráficos que deseo. si yo hago clic en cerrar, me da por defecto el fondo elegante que puedo utilizar. Por ejemplo, acá van a generar nuevas características que normalmente se va generando, que es ahora la personalización de colores que está en la parte de personajes, obviamente. Pero, si se dan cuenta, hace referencia un poco a la parte pro que puedo utilizar. Bien, para hacer algo más sencillo, yo no voy a trabajar una versión desde cero, voy a usar una plantilla. Si yo quiero usar una plantilla, tengo esta parte de adelante. Me da, por ejemplo, elementos básicos que es Remote Office, Remote Learning, entre otros. Si hago clic More Templates, de igual manera me va a mostrar las mismas características para ello poder ir utilizando. ¿Ve? Acá, por ejemplo, hay ya plantillas sobre el COVID que hablan en este caso, un ejemplo tipo Noticias, entre otros. Si hago clic en Alt, puedo escoger otros elementos. Por ejemplo, yo quiero utilizar vía su momento de e-learning. Vamos a chequear si existe esa opción. Ahí está, Remote Learning. Hago clic en esta parte y aquí me da pequeños elementos similares a estos. por ejemplo, vamos a escoger a ver algo interesante. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos están con ProMass. Vamos a ver si no trabajo remoto. Por ejemplo, nosotros sí podemos utilizar la versión ProMass, pero cuando queremos publicarlo nos va a salir una alerta que debemos quitarlo, llamémoslo así. vamos a ver algo en Marketing a ver si hay algo más bonito. Vamos a ver algo más práctico, vamos a cerrar esto aquí. Y voy a utilizar por ejemplo el elemento que usé hace rato. Este Marquen Video que hace un momento vieron este video. Ya, vamos a ver acá, vamos a buscar esta parte de aquí. Vamos a ver esta parte de aquí. Si hay un video que puedo utilizar, por ejemplo, acá ya me da videos previamente creados que puedo utilizarlo en algún momento. Por ejemplo, voy a usar el video que hace un momento les mostré. Si yo lo clico en Play, me da la previsualización del video y si quiero utilizarlo me voy a Get Video. Lo que va a hacer acá, lo que hace Powtoon, maneja un escenario similar a lo que son diapositivas. Como ven aquí, tengo diapositivas y yo quiero puedo agregar mucho más. Puedo agregar otro tipo de escenas, elementos adicionales, pero eso en otro momento vamos a ver. Como ven, en este video que utiliza el Powtoon, me da tres momentos. El primer momento el segundo de un texto y el tercero del logo final. Si yo le doy click en la parte inferior a Play, como pueden ver, como pueden ver en este caso, pasa a la siguiente posición donde está bailando, sale este texto y como tercera opción sale la persona bailando atrás pero con una opción de logo. son tres momentos. Por ejemplo, acá puedo hacer un elemento para explicar. Un segundito, por favor. disculpen profesores, ahora sí. Tenemos, como menciono, estos tres momentos. Por ejemplo, voy a hacer un video, por ejemplo, un video voy a hacer. Video sobre video explicativo, por ejemplo. y acá por ejemplo pongo, para mi siguiente diapositiva le pongo que puede ser por ejemplo marketing digital, por ejemplo. Un ejemplo. Aquí por ejemplo podemos agregar un texto al que deseemos, por ejemplo, bienvenidos. y si acá deseo puedo agregar un logo o un doble clic y me da la posibilidad de agregar un elemento. Yo para este caso voy a utilizar una imagen de mi computadora. Para esto debo cargarlo previamente y puedo utilizar por ejemplo a ver, vamos a cargar una imagen de mi computadora que puedo tener este relojito. Bien, y como ven ha cargado el icono. Simplemente lo que he realizado en este momento es personalizar estos elementos. Ustedes me podrían decir pero no veo una posibilidad de edición más alta solo simplemente trabajar con estos textos previamente creados. Normalmente en Boutume se maneja dos elementos. Un elemento de edición que es básicamente cambiar completar los elementos que se tiene y otra opción que es el modo Crate. Si voy a cambio en la parte superior de Edit a Crate como ven se me amplía una gran variedad de elementos. Me aparece inclusive un grid de por ubicación me aparece la opción del zoom me aparece inclusive en la parte inferior una línea de tiempo. Esta línea de tiempo me va a permitir trabajar los tiempos de duración que va a tener mi video y así personalizar en cada tiempo que puedo modificar que puedo editar. Normalmente cuando nosotros trabajemos en esta parte de profesores debemos tener en cuenta ese tiempo. Normalmente por defecto siempre trabaja en base a 5 segundos como se puede apreciar en este caso pero de ser necesario se puede ampliar este elemento a mayor cantidad de tiempo o menor dependiendo de cuánto queremos que en nuestra presentación con animación o video se dé generar. Y además vamos a poder encontrar estos elementos los cuales me indican en qué momento aparece cada cosa. Por ejemplo si me voy al primer segundo me dice que va a aparecer estos tres elementos que es esta línea rosada este cuadro y esta línea amarilla. Si paso al siguiente me dice que va a aparecer el texto en este caso y de esta manera yo puedo ir personalizando cada elemento. Ahorita para efectos prácticos he creado esta pequeña parte que he utilizado una plantilla introductoria. Ahora por ejemplo si me voy al símbolo de más me crea una diapositiva adicional. En esta diapositiva adicional yo puedo generar un video o perdón una diapositiva con elementos adicionales. Un segundito por favor profesores. Gracias. 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 Listo. Perdón, profesores. Ya. Ahora sí. Como mencionaba, acá en la parte del lado izquierdo tengo el panel de las diapositivas que yo puedo ir agregando tantas diapositivas como sean necesarias. También tengo la opción de poder eliminarlas. Ahora, cuando nosotros trabajamos una diapositiva nueva, en este caso, tengo la posibilidad o la opción de agregar estilos de trabajo. Esto me va a servir tanto si yo utilizo una plantilla como lo que he utilizado hace un momento, así como también la posibilidad de, desde una generación nueva. Como ven, acá en la parte superior dice Real Look. Si yo hago clic en esta opción, puedo cambiar este escenario. Si yo quiero, puedo utilizar otro elemento, por ejemplo, un elemento cartoon. Y lo que va a pasar en esta parte es me va a cambiar los elementos gráficos que se muestran. Por ejemplo, tengo una categoría de intro. Si hago clic para desplegar esta parte, tengo la posibilidad de generar una introducción adicional. Como yo ya tengo una introducción que en este caso es un video. Voy a omitir esta parte. Y voy a pasar a la siguiente opción. Acá tengo opciones de situaciones específicas. Por ejemplo, algo en específico que puedo utilizar. Como ven, en este caso, existen las marcas como es la opción Pro. Si yo hago clic en este caso, como ven, puedo agregar. O sea, no hay ningún problema para poder agregar. Pero eso sí, cuando yo quiera utilizarlo posteriormente, me va a generar una alerta que debo quitar estos elementos al ser Pro. Pero bueno, más adelante voy a explicar cómo podemos ayudarnos un poco con estas herramientas. También tengo una opción de ser necesario que yo quiero, por ejemplo, hacer un grid de imágenes. Hacer un caso de una situación, por ejemplo. Optum tiene un elemento que nos permite agregar imágenes de diversas situaciones. Por ejemplo, yo quiero poner una persona trabajando o está molesta por demasiado trabajo. Esto ya es una animación previa. Si yo le doy clic en play. Como ven, me sale ya la animación que está trabajando. Empieza a acumularse el papel. Y aquí se empieza a dar un ejemplo de molesto. Si yo en la línea de tiempo me ubico nuevamente donde está esta persona. Yo puedo editar esta presentación del mismo. Yo no quiero que esté molesto. Quiero que esté triste. Me cambia la presentación. No quiero que esté triste. Esté pensando. Me cambia el elemento de animación. De igual manera yo puedo cambiar estos elementos. En este caso estoy utilizando una situación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer, como se ve que está hablando, agregar una nube de texto y que me agregue una posible idea de manera textual. No solo puedo utilizar de manera textual. Tengo la posibilidad en este caso de agregar voz. Yo puedo agregar mi voz en este caso. Puede grabarse directamente con el micro o inclusive subirlo desde el computador. Como ven, esta parte de poptoon es bastante creatividad, profesores. ¿Por qué? Porque podemos generar una presentación en base a escenarios. Por ejemplo, en este caso, yo he generado esta parte del video. Pero, por ejemplo, si yo veo que voy a trabajar una clase y este video no me sirve, por ejemplo, lo que simplemente yo haría sería eliminar estos elementos, por ejemplo. Y a esta parte, corregirlo y agregarle una escena de introductoria, por ejemplo, una introducción. No me gustan estas introducciones que se encuentran en este momento de manera gratuita. Puedo cambiar mi estilo. Si yo cambio mi estilo de trabajo a otro tipo, por ejemplo, a Modern, Elegance, yo tengo la posibilidad de tener nuevas introducciones. Por ejemplo, como pueden ver, acá tengo una nueva introducción. Voy a agregar uno más. Lo voy a colocar adelante, arrastrando y soltando. Y puedo poner, por ejemplo, otra animación. A ver, por ejemplo, una que me parezca atractiva. No me gusta este elemento. Puedo pasar a un elemento más real. Y aquí, por ejemplo, puedo usar esta, por ejemplo. De igual manera, tengo la posibilidad de agregar un logo. Si no deseo, lo selecciono, presiono la tecla Supreme y se van a eliminar. Y acá puedo poner un tema, por ejemplo, este, trabajo remoto, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, podemos basarnos en, en base a esta animación, por ejemplo, como vemos, está trabajando. Y aquí vemos que se está molestando. O acá está hablando. Por ejemplo, aquí en este punto yo puedo agregar un elemento gráfico. Para ello, tengo aquí, por ejemplo, elementos para poder agregar. Así como también formas. Por ejemplo, yo quiero colocar una nube de idea. Vamos a ver si, para este caso voy a poner un texto primero. Acá está con elementos. Y acá tengo, por ejemplo, una nube de idea. Voy a usar este elemento. Y lo voy a poder agregar en este caso. Si en caso no me guste el elemento, lo pongo a suprimir. Y puedo escoger un elemento que más me resulte conveniente, por ejemplo. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver los otros elementos. Y escojo, por ejemplo, el de aquí. Y aquí lo voy adecuando en base a lo que crea necesario. Por ejemplo, acá lo agrego. Y lo modifico. Simplemente doble clic en el texto. No dejes el trabajo para más tarde, por ejemplo. Haciendo referencia que si dejamos el trabajo para más tarde, se va a saturar nuestro, nuestro, nuestra área de trabajo. Por ejemplo, ya vamos a bajar el tamaño ahí a 28. Y ahí está. Y yo ya tengo un elemento ahí armado. Si yo quiero generarlo de esa manera, como se puede ver, está el play. Y le sale así un alerta, ¿eh? No dejes el trabajo para más tarde. Yo puedo generar estas animaciones. Como veo, acá, por ejemplo, con la mano se está trabajando de manera incorrecta. O sea, puedo hacer que se ordene, puedo hacer que gire este elemento, que se vea, por ejemplo, de otra manera para evitar estos inconvenientes. Y así se pueda ver mucho mejor la imagen. Por ejemplo, yo puedo hacer que se vea así. Y ya tengo un elemento adicional. O en todo caso, no quiero que se vea así. Voy acomodando un poco mejor. Si yo deseo, puedo hacer que se superponga sobre esta imagen. Para que no haya ningún problema. Por ejemplo, que esté hacia adelante la mano. Lo bajo un poquito a la persona. Y ahí está coincidiendo. Si yo vuelvo a hacer clic en play. Se ve nuevamente trabajando. Y ahí está, ¿eh? Yo puedo ir trabajando así. Quiero que sea menos tiempo. Puedo reducir el tiempo de trabajo. Si necesito, también puedo subir el mismo tiempo de trabajo. Como ven, en sí esto, como mencioné, no está pensado en... En... Esto, en sí, como mencioné, no está pensado mucho en presentaciones. Y no más en generar pequeñas animaciones, como se ve en este caso. Si yo quiero, le asigno un nombre a la parte superior. Le voy a poner trabajo remoto. Para saber de qué trata mi video. Y hago clic preview, por ejemplo. ¿Ve? Me está generando ya la animación. Y me va a generar todos los efectos que yo vaya agregando. ¿Ve? De igual manera, puedo generarlo en modo presentación. Por eso está Slideshows. Si hago clic en esta parte, me va a generar lo mismo. Pero obviamente con las animaciones, diapositiva por diapositiva. Normalmente lo más sencillo es trabajarlo en base a un video. Pero también es posible utilizar como una estructura de diapositiva. Puedo agregar una diapositiva más. En este caso, lo voy a bajar aquí. Ahí está como mi tercera diapositiva. Me vuelvo a la zona de escenas. Y sigo trabajando en la opción de... ¿De cartón? ¿Qué lo estoy trabajando? Ya, por ejemplo, una infografía. De aquí me voy, por ejemplo, a la parte que dice Conceptos. Y aquí, por ejemplo, puedo utilizar, por ejemplo, algún elemento para manejar equipos. Y vamos a generar otro elemento. Que sea el whiteboard. Pero en este caso, para salidas. Y como ven, Juliet, así de esa manera, me genera ya elementos gráficos sencillos. A ver, vamos a buscar una de salida bonita. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, esta. Y ya está. Aquí, gracias, por ejemplo, lo voy a poner. Como ven, aquí ya yo puedo ir armando pequeñas presentaciones, como se ve en este caso. Y puedo ir trabajando. Por ejemplo, no quiero que sea cinco segundos, que sean menos, que sean cuatro segundos mi primera diapositiva. Si yo le doy clic en Preview. Vuelvo a modo película. Hago clic en Play. Se va todo el efecto, ¿Ve? Empezamos a ver todo el efecto de trabajo. Y como pueden ver, yo puedo ir agregando elementos adicionales. Ya sea, por ejemplo, a esa animación, puedo ir agregando nuevos elementos. Como ven, algunos elementos ya tienen una breve descripción. Una breve animación que podemos estar utilizando. Muchas personas han visto el efecto de la mano que utilizan. Ese es, por ejemplo, un efecto que se le agrega. Por ejemplo, yo quiero que se vea que esta parte de trabajo remoto sea como escrito. Por eso, normalmente hago clic. Selecciono mi texto en la tuerquita y acá tengo la opción de efectos. Y acá tengo la opción de mano. Si yo, por ejemplo, vuelvo a poner la vista previa. Me sale como si escribiera una mano el texto que estoy agregando. De igual manera, yo puedo agregar más elementos y quitarlo, obviamente, de manera necesaria. Como al inicio hicimos como un ejemplo, agregamos un video introductorio, pero al final lo he quitado en este caso, para evitar inconvenientes. Por ejemplo, si yo tengo un logo corporativo de mi universidad o de mi instituto, doble clic y puedo cargar un logo. Una ventaja que tiene esta parte del pop-toon es que si yo anteriormente he ido cargando elementos, estos se quedan almacenados para poder ser utilizados posteriormente. Como ven, ya tengo un pequeño, una pequeña presentación generada. Como menciono, a esta parte se le puede dar una canción, un sonido de música que puede estar utilizando durante toda la sesión o solo parte de ella. Por ejemplo, acá tengo una canción que pueden usar que es básicamente la canción de inicio que tenía. Y yo puedo hacer que esto se repita enfocando para toda la presentación. No quiero que sea esta canción, la puedo eliminar sin ningún problema, puedo agregar una voz por cada diapositiva. Por ejemplo, si me voy a Sounds, me voy a Free Sounds, y acá tengo, por ejemplo, canciones, elementos musicales, que se pueden utilizar, obviamente, de manera gratuita. Si recordamos, anteriormente estábamos hablando, o se habló en clases masivas, sobre la parte de derechos de autor. Al usar estas imágenes o estas galerías, tenemos la opción que es Free, obviamente, que es de uso gratuito, como también tenemos la Premium. Estas Premium sí son músicas licenciadas, pero accediendo con una cuenta nivel Pro. De igual manera, contamos para la parte de los videos. Hay pequeños videos que se pueden ir utilizando, tanto de manera Free como de manera Premium, al igual que las imágenes que cuentan estas plataformas. Por ejemplo, supongamos que este es mi video finalizado. Si yo hago clic en Preview, tengo este video que se puede ver. Ahora simplemente hago clic en Export. Cuando hago clic en Export, me va a dar estas opciones. Me dice, tu video está listo para exportar de Poutou. Me sale que es en la mía trabajo remoto. Y me dice, ¿Cómo quiero exportarlo? Puedo exportarlo utilizando alguna de las redes sociales, que sea Facebook, YouTube, Vimeo, Wistia, entre otros. O descargarlo. Como ven, el formato MP4 me dice que debo subir una cuenta. Puedo bajarlo en formato PDF o PPT. Por ejemplo, si yo selecciono PPT, lo que va a hacer es, me va a dar opciones de selección. En este caso, lo pone Educación. Normalmente, para yo cambiar a una vista no listada, debo subir o debo generarme una cuenta Pro. Como menciona, normalmente cuando se genere en estas plataformas de manera gratuita, pide que sea de manera pública. Hago clic en Next. Me dice aquí, ¿Cómo quiero que se genere? Sí o sí, profesores. En este caso, cuando se usa Poutou, me sale una pequeña marca de agua. Esta marca de agua indica que es la creación, ha sido creado. Si yo subo una cuenta Pro, lo va a remover. En caso contrario, lo voy a utilizar normal. ¿Y en qué formato se va a bajar? Como mencionamos en alta definición, hago clic en Download. Me sale una alerta, quiero salir. Hago clic en Sí. Y se va a empezar a descargar mi trabajo y se lo voy a tener en mi computador en este caso. Para poder guardarlo en formato de presentación. Ahora, como menciono, normalmente esto no es lo más adecuado porque no me permite sacar de mayor potencial si uso en modo presentación. Como mencionamos, normalmente está enfocado en lo que viene a ser. Normalmente, yo veo que es mucho más productivo si lo usamos en modo video. Si yo me voy a Edit, en este caso estoy haciendo clic en Edit. Nuevamente me voy a la opción de Publicar. Tengo una opción adicional que es Publicación en YouTube. Si yo me voy a esta parte de Publicación en YouTube, que normalmente es lo que particularmente uso más, en mi caso. Tengo la posibilidad de publicar el video directamente en YouTube, por ejemplo. Me voy, en este caso, en YouTube si me permite colocarlo como no listado. Tengo esa opción. Me voy a la opción de Next. ¿Por qué acá mencioné el no listado, profesores? Cuando nosotros trabajamos en YouTube, al momento de publicar un video, nosotros manejamos tres tipos de publicaciones. El video público, el video no listado y un video privado. Público es que cualquier persona lo puede encontrar en Internet. No listado, tienen que hacer el video a través de YouTube mismo, con el enlace privado, solamente yo tengo acceso. Yo le voy a poner no listado para este caso. Hago clic en Next. Me dice que agregue algunos elementos. Yo voy a poner, como hace un momento, que es este caso para la carga. Next. Me dice cómo quiero que se publique. Hago clic en Upload. Y se va a cargar mi video a la opción, o a mi cuenta, en este caso de YouTube. Para poder visualizarlo posteriormente y revisarlo. Cuando ya se encuentre listo, por ejemplo, mi publicación, normalmente me va a llegar un correo electrónico. De este tipo, similar a este. Voy a ponerlo acá. Aquí, por ejemplo, me dice, que esta es la alerta de la descarga de PowerPoint. Me dice, felicitaciones, tu botón está listo. Puedes descargarlo aquí. Hago clic en esa parte. Y lo que me va a hacer es, me va a permitir descargar mi video que acabo de crear en formato PowerPoint. Lo guardo, como se ve en este caso. Y ya, posiblemente, lo puedo abrir. Y me va a generar el elemento de PowerPoint, como se ve en este caso. Ahora, simplemente, si yo le doy clic en play. Ahora, vamos a ver, aquí. Me va a generar de esta manera, ¿verdad? Pero ya no contiene todas las animaciones que anteriormente se veían. Como pueden ver. Pierde un poco la presentación de las animaciones. Debido a que el PowerPoint no tiene la misma cantidad de animaciones. Y estos son simplemente imágenes, como se ve. No baja como un objeto editable, sino baja como una imagen. Era por ese motivo que yo les mencionaba que lo más recomendable es generarlo en base a un video. O sea, si yo me genero el video. En caso del video, yo tengo aquí, por ejemplo, ya me ha dado alerta. Que ya ha sido publicado. Si yo hago clic en esta parte del video. De igual manera, les puedo pasar por el chat. A ver, ¿dónde está mi chat? A ver. Es el chat, por ejemplo, del video que hemos armado. Sí, sencillamente. Como mencionábamos, tiene la música del video de marketing que se cargó al inicio. No lo he eliminado, lo he dejado. Y aquí está el video, por ejemplo. Como pueden ver, de esta manera nosotros hemos generado un video. Lo hemos cargado de esta manera. Ahora, si yo reviso mi historial en YouTube Studio. En la página de YouTube. Que hemos creado. Que normalmente esas páginas de YouTube. Cuando creemos una cuenta, podemos subir toda la cantidad de videos que sea necesario. Creamos de manera gratuita con las cuentas en Gmail. En la parte de videos, tengo todos mis videos que he cargado. Por ejemplo. Una de las características que mencionábamos era que, por ejemplo, con las cuentas free, no teníamos la opción o la posibilidad de descargar un video. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos menciona? Si nosotros accedemos a esta parte. Y vuelvo al modo de edición, por ejemplo. Que es el que he creado hace un momento. Y quiero bajarlo como MP4. ¿Qué nos dice? Que debemos subir una cuenta. Nosotros podemos utilizar también, como un aliado, esta parte de YouTube. ¿Por qué? Cuando nosotros administramos nuestros propios videos en nuestra cuenta en YouTube. Por ejemplo, entro aquí. Como ven, es el video que he creado hace un momento. Me sale inclusive la publicidad que ha sido creada por Poutoon, etcétera, etcétera. Yo en este caso, tengo una opción que se llama descargar. Yo ese video que he cargado, lo puedo bajar y tenerlo en mi computador. Sin caso, no quiero tenerlo en YouTube. Como pueden ver, ahí yo tengo el pequeño video que lo tengo alojado en YouTube. Lo he podido descargar sin problemas, porque yo administro mis cuentas. Cuando nosotros trabajamos en YouTube, todos los videos que cargamos, tenemos nosotros la posibilidad de poder, por ejemplo, descargarlos. Y de esta manera podemos manejar de mejor manera las partes de YouTube. Cuando nosotros somos los que administramos nuestras cuentas, en este caso, como les mencionaba. Pero de esta manera nosotros también podemos un video generado en Poutoon. De ser necesario. Y no quiero que esté alojado en la nube. El primer paso sería publicarlo en YouTube y en YouTube lo podría bajar. Sería una opción que podrían tener en cuenta. Pero obviamente, eso sí, se mantiene todavía lo que es la marca de agua. Porque eso sí ya se podría generar, se podría generar con, perdón, con, se podría editar con un editor de texto. O perdón, con un editor de video. A ver, a ver, a ver, a ver. No se ve mi presentación, profesores. ¿Sí se ve mi pantalla o no? Me están diciendo que no. Por favor, me pueden confirmar por el chat. Si se ve mi presentación. A ver. Me están avisando que no se ve. A ver, a ver. No se quedó en la parte de YouTube. A ver, me dicen que no se vio la parte como lo he generado hacia YouTube. Me confirman, por favor. A ver si se ve el video buscando. Ya. A ver. Lo que les mencionaba nuevamente, esa parte del video. ¿Está bien? Cuando nosotros ya hemos generado el video, o perdón, en este caso nuestra presentación, que básicamente es un video, que vamos a ir agregando elementos, nosotros al publicarlo, hay una opción que dice YouTube. Como mencioné hace un momento. Primer paso. Primer paso. Eso sí. Disculpen, me olvidé mencionarles. Es que primero tengo que vincular una cuenta que tenga YouTube, donde va a ser publicado. Para ello, clic en Add Account. Y me va a pedir que inicie sesión con la cuenta con la que quiero vincular. ¿Ok? Una vez que ya se crea intervinculado, como en este caso, que es por el caso de YouTube, yo, yo lo pongo, eh, un listado, o privado. Como es un video que, no quiero que esté 100% publicado, que no lo encuentre, sino simplemente que esté ahí para poder bajarlo. Lo pongo, por ejemplo, un listado, Next. Solo la información básica. Hago clic en Next. Y aquí me dice la opción de publicación. Cuando este ha cargado, ya se ha generado el video, nos va a llegar un mensaje similar a este. Perdón. A ver, un ratito, creo que le he cerrado el mensaje. Acá está. ¿Qué me dice? Me llega un correo electrónico que me dice, eh, tu, tu, está listo. Y se ha generado, por ejemplo, el siguiente video. Aquí está mi video. Si yo hago clic en esta parte, se me va a abrir, obviamente, el video. Ahora, lo que, lo que yo les mencionaba, era básicamente, eh, referente a la parte de, de, de la edición. Por ejemplo, como ven, este es el video que he generado. Pero yo, en mi página, en la página de YouTube, como ven, estoy, estoy logueado. Esta cuenta es la misma que está vinculada a la cuenta de, de Pouton que he generado. Si yo entro a la opción de YouTube Studio, en este caso, voy a ver mi panel de, de configuración de mi canal en YouTube. Si en caso no, es la primera vez que estoy realizando esto, me va a pedir que me cree con un nombre, que le asignen mi nombre, y se pueda crear. Bueno, acá te da estadísticas, por ejemplo, de tu canal. Si en caso tienes personas suscritas, como van las visualizaciones que tienes, eh, por ejemplo, etcétera, puedes ver todos tus videos que has publicado. Por ejemplo, en mi caso, yo, como pueden ver, todos mis videos están ocultos. Eh, que, obviamente, cuando está oculto, como pueden ver mis videos, simplemente deben conocer el enlace de acceso. Si no tienen el enlace de acceso al video, no van a poder acceder a este. Es un bloqueo que se genera. Ahora, acá tengo lo que es trabajo remoto, que es lo que he creado hace un momento. Como yo soy el que ha creado el contenido, yo puedo editarlo, modificarlo. Tengo acá, al coste del botón de guardar, un botón que es descargar. Al hacer clic en descargar, puedo bajar este video, para visualizarlo ya en mi computadora, y no en YouTube. De, si en caso, quiero que se vea ese escenario. Y como se ve, se ve el video que se está utilizando. Y como pueden ver, es mucho mejor utilizar la opción de botón en modo video. ¿Por qué? Porque podemos, eh, ver todas las animaciones, todos los elementos que estamos usando, a diferencia de la versión de PowerPoint. Ya que esta nos va a limitar, referente a la parte de la edición. No tenemos un control total. Si no, se muestra como imágenes. Lo cual, no va a quedar tan bien usando un video. Y de esta manera, podemos generar pequeños videos. Ahora, profesores, a ver, no sé si hay una consulta referente a lo que es Poutune. Como ven, eh, si es un poco complejito manejar esta herramienta. Pero, como ven, si nosotros lo creamos de cero, es muy sencillo. ¿Por qué? Lo que básicamente es agregar una hoja en blanco, analizar qué tipo de escenario quiero trabajar, cómo quiero que se muestre mi información, escoger el elemento que más me agrade, si deseo utilizar alguna de las escenas, o crearlo desde cero. Por ejemplo, yo uso esta escena, y escojo una de las pro, por ejemplo. A ver, el de acá. Y aquí ya tengo, por ejemplo, una escena que yo puedo ir utilizando. Simplemente lo edito, lo personalizo, de acuerdo a lo que necesito. Si en caso, ustedes necesitan, eh, a, que aparezcan más personas, ustedes tienen un campo de peoples, o caracteres, que pueden agregar personas, similar a lo que se tiene en este caso, aquí a esta persona, y pueden escoger escenarios, elementos, que pueden utilizar. Por ejemplo, acá tengo un niño, que yo quiero que esté durmiendo. Y ahí tengo, por ejemplo. Lo puedo ir agregando, arrastrando y moviendo los elementos, como deseo. Y PopToon nos va a permitir, de esta manera, contar pequeñas historias. Puedo agregar, eh, ciertas casuísticas, y que se vea la parte de las historias de trabajo, en este caso, de ser necesario. No sé si hay alguna consulta, que pueda, que se pueda, eh, que puedan tener referente a esta parte, a una consulta referente a lo que es YouTube, o perdón, PopToon. Como ven, PopToon sí tiene una opción de presentación, pero la mejor manera de trabajarlo, es como si fuera un video, para este caso. Ah, ya, acá me mencionan, que si ven el video publicado en YouTube. Sí, eh, mi video está publicado en YouTube, no hay ningún problema referente a eso. Eh, les voy explicando un poco esa parte, para que quede claro. Cuando yo les hablaba de, eh, sin listar, si yo pongo la palabra trabajo remoto, no me va a encontrar el video. Eso es lo que significa, sin listar. que por más que busque el video o ingrese al canal de la persona, por ejemplo, en mi canal, que está aquí. está con mi nombre, aquí está. Yo trato de ver sus videos, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque está bloqueado, en este caso, mis videos que se está generando. No hay una visualización. Pero en cambio, eh, si yo, por ejemplo, logro uno de mis videos que tengo, por ejemplo, donde está en mi YouTube, aquí, aquí, no, aquí. Yo, por ejemplo, esto lo cambio a, público. Y yo actualizo la página donde estaba buscando hace un momento. Voy a poder visualizar, eh, los videos que esta persona tiene. A ver, vamos a ver, aquí está público, guardar cambios, no olvide guardar. Listo. Ahí está como público. Vuelvo a esta parte. Y ya puedo ver el video, ¿Ve? El video acá está cargado. Pero, eh, como yo lo he puesto público, si se ve, si esto lo vuelvo a cambiar a oculto, y guardo los cambios, como es en este caso, por más que la persona, como menciona, entre al canal de la persona, ¿Qué es lo que ocurre? Desaparece el video. Pero si, si contamos con el enlace web, en este caso, perdón, aquí está, y trato de acceder, me da el video. Ahora, lo otro que les mencionaba, si en caso, yo esto lo cambio a privado, que es en un nivel de, es más extremo, que básicamente nadie puede acceder, a excepción que yo le dé acceso, yo lo actualizo, por ejemplo, y me sale esto. Video no disponible, este video es privado, de esta manera, se puede generar. Acá tengo una pregunta, eh, ¿Puedo utilizar mis imágenes propias, para generar video? Por supuesto, profesora. Si nosotros, tenemos acá, la opción de Poutune, como ven, eh, yo uso para efectos prácticos, esto. Si yo quiero, por ejemplo, eh, tengo algunos gráficos elaborados, que quiero utilizar, yo puedo cargarlos, por ejemplo, si me voy, a la opción de imágenes, que es la pinturita aquí, tengo una opción, que es mis, mis imágenes, estas imágenes, son las que yo he cargado, anteriormente. Pero si yo quiero cargar nuevas imágenes, selecciono, o bloco imágenes, y acá escojo. Quiero obtener la cámara, quiero obtener de, subirla del computador, o utilizarlo de, importarlo de alguna plataforma, en este caso, usar del computador. Eh, voy a utilizar, por ejemplo, a ver, alguna de estas. Ajá. Ya, por ejemplo, esta imagen. Abrir. Espero que cargue, y aquí está, por ejemplo, una presentación, que será de PowerPoint, por ejemplo. Ahora, simplemente, por ejemplo, acá le puedo agregar a alguna persona, por ejemplo, que me diga, a ver, quién, a ver, este señor, que me esté explicando, a ver, vamos a ponerlo aquí, y le doy, a ver, una característica especial, a ver. points, ya, ahí está. Lo estoy haciendo así que esté, ok. Como ven, este era una persona, que esté ahí. Y acá, por ejemplo, le puedo agregar, este, una forma, de conversación, que tenga, por ejemplo. Vamos a ver aquí, a ver, caracteres, vamos a ver, vamos a dar un pandita aquí, que esté saludando acá, como si fuera la mascota, a ver, un momentito, y puedo ir agregando, de ser necesario, si yo deseo, a ver aquí, a ver acá, ahí tengo al pandita, por ejemplo, que está saludando. Y yo puedo acá agregar, como hace un momento, hemos agregado una nube de texto, un texto adicional, por ejemplo, a ver, vamos a poner, como si fuera, un ejemplo diferente, a ver, ya, como sea, título de video, por ejemplo, acá le agregamos, a ver, el de acá, y acá está, por ejemplo, acá simplemente, le cambio el texto, vamos a cerrar el panel, un momentito, ahí está, acá pongo presentaciones, por ejemplo, acá por ejemplo, puedo poner, este, ideas de presentaciones, presentaciones, por ejemplo, y ahí yo lo puedo estar, adecuando a mis necesidades, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estoy haciendo manual, no estoy utilizando, ningún elemento, adicional, que me puede estar sirviendo, para posteriormente, trabajar, por ejemplo, yo si le doy vista previa, y ahí está, por ejemplo, ahora quiero que, tenga un efecto adicional, puedo utilizar, muchas más imágenes, no hay ninguna, no hay ningún problema, referente a esto, pero eso sí, por ejemplo, los caracteres, o personajes, son muy interesantes, ¿por qué? Porque ya, los puedo escoger, en base a lo que tengo, si no me gusta, este estilo, por ejemplo, como les mencioné, cambio el estilo, de la presentación, y obviamente, acá voy a tener, nuevos personajes, por ejemplo, aquí por ejemplo, tengo lo que son, a ver, enfermeras, por ejemplo, pensando ahí, ahí tengo para agregar, por ejemplo, tengo otras opciones, adicionales, para profesionales, obviamente, la mayor cantidad, de personajes, se van a liberar, cuando tengo cuentas superiores, pero con las cuentas gratuitas, también tengo, esa posibilidad, de agregar, no sé si, quedó claro, profesora Carmen, sobre esa parte, de las imágenes, no sé si alguien, tiene alguna duda, adicional, profesores, pueden realizar cualquier consulta, o duda, que tengan profesores, sin ningún problema, no hay ningún inconveniente, no sé si hay alguna pregunta, interrogante, profesores, sobre estas herramientas, que hemos estado visualizando, el día de hoy, el pop-toon, se refiere, sí profesora, también se puede utilizar, como propaganda, para este caso, pueden utilizar, el elemento gráfico, como desee, inclusive he visto, que algunas empresas, hacen propaganda, sobre todo, por la parte del, draught, que es esa parte, de la mano, con el lápiz, que están dibujando, profesores, quisiera consultarles, si han estado visualizando, bien mi pantalla, ha habido algún inconveniente, me están diciendo algunos, que creo que han tenido, algún inconveniente, por favor, ok, se ha visto todo bien, perfecto, muchas gracias, muy bien, no sé si hay alguna, otra consulta o duda, profesores, perfecto, me dicen que todo, ha estado claro, alguna duda, profesores, sobre cómo usar la herramienta, alguna idea, que quieran, que les aclare, referente al manejo, alguna opción, que puedan tener en cuenta, no sé, estoy aquí, para, aclarar alguna duda, que tenga, sí, profesor Henry, para estas herramientas, se necesita tener, bastante práctica, lo que yo recomiendo, profesores, cuando empiecen a utilizar, este tipo de herramientas, es, que primero vean, qué herramientas, se puede adecuar, a lo que ustedes, quieren presentar, a sus estudiantes, por ejemplo, por ejemplo, supongamos, que quieren hacer, un pequeño video, pero, no quieren hacer, un video tutorial, sino un video interactivo, pueden usar el Powtoon, quieren hacer, un video tutorial, pueden usar herramientas, que les permita, grabar la pantalla, existen varias, actualmente, que se puede utilizar, por ejemplo, quieren usar, una presentación, un poco interactiva, con efectos de Zoom, allá, usaríamos Prezi, pero eso sí, tenemos que primero, como ustedes mencionaron, al inicio de la sesión, ustedes siempre planifican, cómo van a estructurar, su clase, y en vez, a esas opciones, que tienen ustedes, pueden plantear, cómo piensan trabajar, lo que elementos, les puede servir, y pueden plasmarlo, por ejemplo, hablábamos que, que Prezi, tiene una opción, de generar video, con la cámara, si desean, pueden hacer, como mencionaba la profesora, hace un momento, se puede usar, como algún spot, utilizando las imágenes, que vayan apareciendo, a tu costado, de tu cámara, y tú puedes estar, explicando, de cierta manera, estos elementos, que te pueden ser, te pueden ser de ayuda, o por ejemplo, pueden utilizar, presentaciones, colaborativas, con sus estudiantes, y ven que todos, sus estudiantes, son Gmail, pueden dejarle, una actividad, por ejemplo, hagan una actividad, colaborativa, desarrollando la presentación, sobre tal tema, y como tienen la opción, para poder visualizar, el historial, de desarrollo, ustedes pueden verificar, quiénes han estado trabajando, y quiénes no han estado participando, en el trabajo, y así pueden, un poco más, verificar el trabajo, en esta parte, de estas dos clases, este, usando este tipo, de tecnologías, no sé si hay alguna, otra duda, profesores, bien, creo que no hay, ninguna otra duda, adicional, profesores, bien, creo que ya no hay, ninguna otra duda, más bien, les agradezco, la participación, de esta sesión, que tiene por finalidad, apoyarlos, en algunas dudas, sobre estas herramientas, mostrarles un poco, la parte práctica, cómo pueden desarrollar, alguna de estas actividades, algunos tips, que les puedan servir, y cualquier duda, interrogante, estamos aquí, prestos, para poder, brindarles una respuesta, una solución, una sugerencia, para los elementos, que puedan estar trabajando, para sus sesiones, de aprendizaje, más bien, les agradezco mucho, que hayan participado, en esta sesión, y nos estaremos, comunicando, en alguna, otra sesión, virtual, de este tipo, muchas gracias, y hasta, una nueva oportunidad, profesores, hasta luego, que tengan, muy buena tarde, y hasta luego,